Hola a todos y a todas, así arrancamos formalmente este programa que se ha llamado Cortá por lo sano, cuatro años en el aire chicos, dando alegría y este último año que han sido como cinco, si como quince, estas bien Evelina, estoy muy bien, llena de flores así que contenta y preocupada, siempre una de K y una de arena, preocupada, porque ayer entendí en Masterchef las cosas mal, les quiero contar porque quiero que me hagan terapia con eso, bien, vamos a hacer terapia entonces con lo que entendió mal, nuestro niño alegre engamado, con Evelina también, floreado, es día, ya damos verano, así hay como un pajarito hay una pluma, medio hawaiano, muy lindo, muy encantado, muchas gracias, estamos todos y Pau también está muy hermosa, pochera larga, esperando a mi amigo, no sé si viene porque amenazó, el gas es contundente, Mauro está harto, no quiere venir al programa y habla, ah, habla por teléfono, escúchame que dice ah, mira, Tinelli, mira no, no voy, no voy, no voy ¿qué canal tiene? no voy, no voy, no voy ahí está en la reacción no voy, no voy ¿por qué? no voy, no voy no, no, mándame el médico, mándame el médico del canal ah, un médico, está pidiendo un médico, se siente mal no quiero ir más ¿por qué habla como bilardo? está como exaltado, como exultante, me da como un... me voy, no voy, no voy ¿necesita respiración boca a boca, Mauro? porque acá no podemos... ah, bueno, chau, chicos ahora por vos chau, yo no le voy a hacer eso, eh, yo no no, si necesita un médico, tal vez me están echando, me están echando de la redacción lo están echando, claro, porque tiene un tiempo, digamos mirá, mirá, mirá lo que pasa, vos fijate se respetan las burbujas vos fijate lo que generás, ahí es repulsión de la gente ah, mirá, repulsión repulsión exactamente, por los dichos acá está la reunión de Telefe, del Noti de la Noche acá directamente me están rajando enojado, ¿ves? fíjate, no quieren que esté gran equipo, eh, que trabaja para el noticiero ¿te das cuenta? este, de la noche también, del mediodía, el de la mañana, en fin eh, y un, 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 un Mauro fastidioso nativo en la China, eh irascible irascible siempre está Marcelo, agachate y chicos, por favor se ligó qué horrible, que me, 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 me están perjudicando me hacen decir cosas que no quiero decir pero ¿cuál sería el motivo de su hartazgo? ¿qué es lo que le molesta a Mauro? ¿por qué está irascible? en las escaleras se corta, a veces pasa ahí está, está bajando, se está yendo no sabemos hacia dónde va cuando él está fastidioso porque esconde el cuello se convierte en un queso y un costado hace como una tortuga claro, se mete para adentro Mauro, ¿cuántos años tiene? y cuando él está relajado vuelve a abrir el cuello 4-7 4-7 para 4-8 se le está acercando la andropausia ah perdón, tiro el tema, dejemos el tabú de las mujeres claro, nosotros tenemos menopausia y ellos tienen andropausia claro, pero los cambios de humor violentos en nuestro caso lo usan en forma despectiva por eso andropausico Mauro, andropausico bueno me voy váyase ¿a dónde te vas? ¿a dónde? habla el molinete habla el molinete a la calle a la calle buscá una noticia está cansado hace de movilero es entendible pero él que sabe tanto de ley ¿no sabe que se le puede abrir un sumario por abandono de trabajo? por ejemplo bueno eso mucho 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 lo quiero proteger lo quiero proteger a mi amigo pero no no deje no descuide su trabajo su lugar Nico News tiene razón la verdad ha sido poco feliz 36-4 la fiebre 36-4 estoy por debajo ahí está casi bueno ¿a quién le habla? habla solo hay como una voz tal vez afirmativo afirmativo tal vez vuelvo a entrar estoy teniendo alucinaciones auditivas voy para ahí se arrepintió voy a presentar la renuncia en vivo en vivo voy a presentar la renuncia en vivo listo muy bien no te agites tanto que camine lentamente porque yo lo veo perjudicado se va a quedar sin aire más tranquilo Mauro te esperamos tenemos dos horas para esperarte tranquilo Copito volvió no le importa nada realmente cito esta situación dice yo estoy re tranquilaucha que Mauro haga lo que quiera estar en otro universo paralelo totalmente no le importa absolutamente nada se duerme nadie te busca Mauro no te están reteniendo en seguridad me llama la atención es que no lo no lo tiene identificado claro por el Barbie están pensando ¿qué dice? se enroscó a ver no la tecnología ay mirá que buen plano esa es la salida del canal una de las tantas salidas la avenida Fleming por detrás y ahí se congeló se friso se friso se friso bueno hasta que él llega aquí lo aguardaremos no sé si hoy lo tomará el mono el mono de vuelta yo lo vi antes de entrar al estudio vi al mono pasar no sé si está desde temprano acá qué calor pobre para por tanto pelaje en esta época del año pero anda por los pasillos vos estás bien con lo del mono porque ayer te arrastró a las nueve vino el mono si me dejó a las nueve el mono dice Machi me dejó algunas marquitas chiquitas pero imagino que a Mauro si a mí me agarró así ayer por lo menos tiene que hacerle algo más grande ah bueno está como tú estás investigando a la violencia pero si yo no quise abandonar el trabajo simplemente estuve contraponiendo mi opinión con la de él claro y te arrastró por el piso muy bien en un rato nos metemos obviamente en Masterchef una noche polémica en el sentido que había que pescar tu propia comida sí ¿no? y quiero hacer una denuncia como televidente ¿qué pasó? ¿qué pasó? porque cuando dijeron que había que pescar sí yo interpreté mal las cosas ¿qué interpretaste? pescar es pescar ¿qué interpretaste? que había peces sí vivos sí ah no estaban pescados había pescado y entonces me imaginé las cañas con la comidita especial cada para cada pez la carnada que monta pelo con la carnada pero no era la consigna la consigna era había un montón de pescados muertos todos distintos y con eso tenían que hacer un plato que deberían sí eran pescados ya claro pero cuando dijeron eso se ve que no lo escuché entonces me imaginé que eran vivos muy bien mientras llega Mauro en un esfuerzo sin producción ahora que voy a agarrarlo vamos a tratar de emular lo que ocurría mirá lo que es mirá lo que está está Nemo atrás tenemos la pecera y tenemos las cañas ¿eh? con el rin en mi vida hice esto pero bueno y hay que pescar el pescado valga en este caso hay ¿cómo se llaman estas? langosti langosti langosta langosta mientras llega mirá lo que lindo y gira esto mirá esto gira no, no te digo mirá sirvió ahí van a tener mejor lo tiré al piso ¿ya sirve? no, no lo tenés que agarrar lo tenés que agarrar Evelina agarrar hay que agarrarlo Mauro no sé si está dispuesto a esto si a lo mejor me da alergia bueno he pescado muy bien Evelin pero muy bien que chica que bárbaro es mi momento es nuestra Virginia Lizalde hace todo número dos al pesque muy bien yo no, no lo mío no es la pesca lo mío tampoco pero básicamente no tengo suerte es que ustedes fueron algo chiquito vayan a algo grande algo grande ahí está mirá, mirá, mirá oh este es pesado es gran pez excelente pero ¿cuánto que pesa? integramos a Costi que está en una locación especial que lindo el plano ¿y vos no vas a pescar? son las sirenitas adelante Costanza ¿dónde está? literalmente pescando la pesca del día mirá, ¿dónde fuiste al tigre? ¿dónde estás? no, no digas dónde estoy Verónica bueno, pero se nota mirá si con un submarino vienen a secuestrarme ay, qué atleta qué lindo ese plano Costi no, mirá mirá, qué barba sí, a mí siempre se me ve linda pero lo bueno igual la suerte ¿no? un sol que ha rajado la tierra cuando subimos a este bote pom nube negra bueno, como mi vida una nube negra se cierne sobre la misma sí pero a la noche en Masterchef sí, Masterchef como dice Verónica dice Masterchef Masterchef no dice chef hubo una a la Claudia le tocó anchoa qué difícil carne azul muy, muy difícil yo ni sabía que era así el pescado bien ahí está muy bien hice trampa machi vino y la enganchó vamos, contemos todo digamos todo qué pescaste ves que un vallenato sí uno de los técnicos que está acá arriba en este barquito tiene miedo de ahogarse ¿por qué? dice ¿tienes fobia? te lo juro mirá que le dijo al ay que generosamente nos prestaron este barco sí le dice es muy hondo le dice pero como con el culo fruncido así es muy hondo ay Dios dice el chico mirá Gastón como pedale uy dice sí sí muy hondo dice sí dice un metro y medio ay Dios metro y medio pero en dos sorbos me tomo un metro y medio un metro y medio de agua vos sabés Kosti que donde vos estás que supongo donde estás sí hace muchos, muchos años se hacían carreras de lanchas mirá con las lanchas ahí bueno sí sí, sí no, pero no estoy donde tú piensas ¿eh? no, no muy bien les pido permiso para presentar al embajador bienvenido a los jantones bien embajador Pauline hola Barito hola chicos ¿cómo están? qué lindo Poli bien acá pescando pescando sí, sí, sí enganchamos algo todos enganchamos algo sí, bien la angosta me parece muy bien esto es muy para la embajada la angosta es un plato muy caro la angosta se come acá se cocina ustedes saben que yo practiqué todas las pruebas que hacen los participantes yo ya la hice en la embajada me cesando así que yo ya pasé la prueba de esa ¿cómo vio la noche de anoche embajador? la vi muy bien y me parece que la competencia se nota hasta la hora de pescar porque la galía le quería correr el pescado a la ritchi ¿viste? sí, sí dice ya Costanza pedaleando qué difícil Pachano qué difícil Pachano no qué graciosa Sofía divina la que la adoramos pero es muy graciosa la imagen que tiene de sí misma y de su amiga dice las bichis somos solo dos las bichis ¿a quién le importa? por Dios se ve que el resto sí bien y termínenla todas quieren ser pero perdón están creando una intriga que no existe armaron un casting todos quieren el prendedor de quién puede cómo tiene que ser el que va a entrar al nuevo bichis ah, claro porque si viene el repechage y toda esa cuestión ¿no? embajador el embajador tiene novedades podemos confirmar el repechaje se va a hacer con los seis que ya fueron eliminados más eliminados desde el domingo o sea que el que sale el domingo vuelve a entrar el lunes en competencia contemos a la gente que el repechaje va a durar toda la semana o sea que recién el otro domingo la otra gala del domingo ahí se sabrá quién resulta ganador o ganadores para ingresar nuevamente Constanza dice que tiene novedades embajador sí parece que hay gente embajador y esto lo involucra directamente a usted sí, a ver una de las eliminadas porque ya le saco la máscara a todos yo a mí no me importa nada dice que hay mucho lobby que hay mucho lobby que eso la va a perjudicar a ella en la elección porque dice yo llego nerviosa ay no quiero imitar un tono de voz porque si no estaría dando otra pista dice yo llego nerviosa porque dice desde el programa de Vero Lozano hacer un lobby para las favoritas no sé qué piensas dejémoslo ahí dejémoslo ahí porque quiero ver para esta conspiración quiero su opinión también está arribando a los estudios centrales de Pavón 2444 el señor Mauro Zeta adelante Mauro buenas tardes se arrepintió vine cada vez más cancino tardó 19 minutos me dice perdón ayer 15 ¿qué es esto? es una caña una caña de pescar tal vez para pescar otro laburo se abandona este previo al mono que tiene algo para hacer perdón yo acabo de dirimir dimitir técnicamente dirimir que quería dimitir sí dimitir y vino Dimitri ¿qué hay que hacer? ¿qué me va a hacer usted? primero lo sanitiza sanitización porque hizo un curso breve con Alejandro y con Marcelo ahí bien ¿para qué están las cañas? porque me perdí ahora me lo van a explicar a ustedes él le va a tomar la temperatura por favor dejá los expedientes bien entregado último día pongan el legrano último día bien es Mirta Legrano abandona bien lo escanea lo escanea es insólito lo que hace la presión está bien que se la tome tome la presión que ahí puedo estar rojo está rojo sí no hoy está Tartaglione digo si hay que atenderlo por favor Giorgio escuchame cardiólogo ponga quiero decir lo siguiente voy a hacer el programa con barbijo primera modalidad porque ustedes me difamaron al aire yo me la comí como un campeón ustedes dijeron que yo me acompañaron de los muchachos del noticiero que le hablo que pasaron las fotos les escuché porque estaba entrenando para jugar a la pelota pero escuché que decía alguno de ustedes ¿qué hace? ¿qué hace? no, no dice que se tiene me están diciendo que lo mejor es que te calmes está Tartaglione acá en mi cuparacha que respires porque si no puede haber un pico de estrés a no ser que quieras morir en vivo no, no tengo problema lo que digo es lo siguiente ¿cómo? ¿qué ha pasado? está enojado antes de morir quiero hacer la siguiente aclaración hubo difamaciones en vivo escuché al pasar porque repito estaba jugando a la pelota que es el ratito que puedo distenderme ¿cuánto? ¿cuánto? ¿qué dice? 33 ah, que digas 33 ah, que digas ¿dónde? en el refugio ¿qué hace señor? estamos bien dice que estamos bien llévese todo esto un papelón lo suyo bueno me dijeron que le hablé mal de Paolosky que dije que estaba fulero en la foto que hablé mal de la Milva Castellini que la quería a la Erika no, te contaron mal que hablo mal de la China diciendo que es la gente cuando lee mal una nota el encabezado dice algo ¿ustedes dijeron eso? ¿podemos poner el tape? ¿ustedes dijeron eso? no, no sé se les cayó el bicho se les cayó el bicho digo, fueron muy agresivos no, para nada ¿van a pedir disculpas o van a hacerse los distraídos con la cuestión? no, estamos acá pescando estamos acá pescando tranquila no, relájate bueno, relajo voy a ver qué hago el embajador quiere opinar embajador, su palabra básicamente le quiero decir a Mauro que fue tan gentil que me quiere invitar a una comida cuando termine la pandemia que le puedo prestar hoy que no estoy en la embajada desde allí si quiere reposar en la embajada un rato para tranquilizarse pero es muy acelerado bien, le presta a la embajada la recámara se puede tomar la recámara puede hacer asilo político nunca se usa ese lugar es solamente el búnker gracias por la gentileza embajador lo voy a analizar me parece que puedo llegar a ir a su poltrón y la idea de ir ahí es básicamente para no estar presente en el programa y dormir durante el programa es perfecto más energía para vivir con más fuerza y tu trabajo quien lo va a hacer entonces acá escuché al aire que dijeron que venía Augusto Telia no a gusto uno de los chicos que sanitizan acá te cuentan todo mal ordenamos este set y vemos lo que ocurría anoche hoy van a tener una manera muy especial de conseguir su ingrediente estrella una manera que combina muy bien con la caña de pescar que tienen en sus estaciones por favor mirá mirá lo que es esto mirá 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 impresionante veá que nivel papurri hoy deberán lanzar su caña para pescar su propia materia prima ¿qué pasa? me meten la caña de Analia en el medio ¿sabes que lo agarré de pedo este? no quería este te dije yo no pesco nada pero yo quería este me parece que él me eligió a mí le pongo el ojo a uno divino como gordito y bien para agarrar no Analia a ver si no se puede elegir Analia son malísimas Analia malísimas pero malísimas ¡ay! me lo sacaste la puta madre ¡ay del ojo! ¡del ojo! lo agarré del ojo si sale sale si sale sale vamos Sofi mirá mirá el más grande como en la vida mira Sofi mirá Claudia Claudia más grande que vos el pescado no sabés lo que pesa mirá como se dobla la caña ¡ay! ¡ay! Dios no actos para impresionables tal vez bueno no vamos a la careta yo como peces de pescados pero estar ahí simulando a la pesca es complejo también y pescándolo como lo hizo Sofi Pachano que lo agarró del ojo fue como impresionante la imagen totalmente pero que rico es el pescado sí embajador perdón que lo interrumpí no le decía que es muy compleja la tarea de hacerlo en vivo con las cámaras claro o sea más de verdad que es un juego hay que estar muy atento a poder hacer la tarea en un menor tiempo y bueno a partir de ahí se les complicó a varios exactamente no solo en el momento de la pesca sino después hacer el plato y la sorpresa vieron que eran todos pescados diferentes porque cuando vos veías esa especie de pecera de pileta parecían iguales ahora cuando iban pescando no es lo mismo hacer una merluza como le tocó a Leti Siciliani que hacer una anchoa como le tocó a Claudia que es mucho más complicado mucho más complejo es verdad es verdad pero eso fue bien ante la dificultad digo que Claudia ante la adversidad y bueno tiene historia también para reponerse tiene un ejercicio en el reponerse frente a la adversidad la querida Claudia y sobre todo el tema de las espinas que hay que hacer como una instrucción previa para entender cómo le sacan las espinas aquellos pescados que las tienen muy bien un beso a Romina Costi tiene información según según yo les había adelantado Claudia iba a usar la camisa Versace original regaló de la mismísima Donatella y vieron que en un momento ella dijo no lo nombró a Diego dijo el papá el papá de mis hijas muy bien el papá de las nenas de mis hijas dijo el papá de mis hijas ante todo el respeto exacto exacto después hubo mucha revolución en redes sociales muchos celos por la señora Claudia Dalma porque Dalma hizo un reclamo Dalma se enojó mira Paola está en todo siempre porque la llamaron mamá bici no la cuentele al público no claro se enojó porque Claudia quería que ganara Leti la medalla de oro y no la ganó la ganó Claudia y se la dedicó a Leti y le dijo Leti gracias Tata que es como le dicen las hijas claro entonces Dalma enseguida le puso Tata y no solo se le dedicó no solo se le dedicó a Leti sino también a sus nietos no a las hijas sino a sus nietos mamá bici le dijo además Tata gracias mamá bici mamá bici porque Sofía Pachano la llamó mamá bici como muy confianzudamente entonces Dalma nada está yo si embasador si les cuento que en la madrugada se comunicó conmigo Dalma si para ver que interceda porque no le gusta para nada que Claudia se autodenomina mamá bici la confianza y bueno no 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 Claudia se autodenomina mamá bici entonces no le gustó y bueno que lo hable con su madre que tiene que ver que usted embajador con esto y que podrías hacer embajador que se puede interceder que significa interceder y voy a tener que hablar con las bici y decirles que y decirles que nos vamos a matar con una historia Vero que está relacionada con la muerte de Pilar Riesco una investigación donde de arranque una jueza entendió que se trataba de un femicidio ella cae de un balcón de un cuarto piso muere y la primera hipótesis judicial era que se había tratado de un femicidio en ese marco el acusado el sospechoso estuvo preso 45 días lo vamos a patricio reinoso patricio reinoso es más cuando declaró y lo vamos a cotejar con la familia de Pilar él admite haber tenido una discusión incluso zamarreos acción de tironeo en ese balcón pero niega haber arrojado a su pareja al vacío pasaron los días como les conté la defensa apeló esta detención y la cámara penal dispuso la libertad del sospechoso entendiendo a criterio de los camaristas violar después un tramo interesante del fallo que no había elementos para acreditar que Reynoso la había asesinado a Pilar empujándola tirándola al vacío luego de esa discusión que el propio imputado reconoce perdón que te interrumpa muchas veces vos hablás del efecto polichinela como cae un cuerpo de altura eso no pudo tampoco dar certeza de si ella se había arrojado o él la había empujado no porque acordate que el efecto polichinela del que hablamos consiste en que cuando cae ya está en estado de inconsciencia previamente acá en principio no se habría acreditado científicamente que él haya estrangulado previamente o haya ejercido alguna acción criminal de ese tenor ¿dónde está parada la polémica hoy? la familia dice que sigan investigando para nosotros es un femicidio él tenía antecedentes de violencia machista la cámara dice con lo que tengo no puedo tener preso a un tipo para llevarlo a juicio sin saber sobre todo porque la pena en expectativas perpetua pero quiero dejar abierto una inquietud que la cámara plantea y que vamos a repasar con la familia que es la sala 5 de la cámara de apelaciones la cámara dice ojo que tal vez si la jueza sigue investigando no significa que lo sobresea al acusado sino le dice siga buscando pruebas encuentran a un testigo clave al parecer de un testigo que escucharon de oídas otros en la calle el día del hecho haber dicho yo vi como la tiró no como se cayó o sea fundamental ese testigo lo están buscando porque el testigo luego no aparece no ratifica esos dichos en sede policial ni judicial pero quedó asentada la existencia de un testigo es lo más importante me parece supuesto femicidio ocasional para que ese vecino o vecina dé testimonio tal cual esta es la historia sintéticamente la que está empapadísima de la historia del caso en la propia familia pero después le voy a ir agregando detalles jurídicos que es donde está el fondo de la cuestión bien tomamos contacto con Eber que está con la mamá de la pobre chica que no se sabe si se arrojó Pilar o la arrojó su novio Eber buenas tardes pero buenas tardes exacto y eso es lo que está pidiendo la familia que se investigue lo que pasó acá en la calle Aragón al 300 nosotros estamos ubicados y estuvimos tratando de hablar con los vecinos acerca de lo que pasó ese domingo 15 de marzo y este es el lugar acá en donde nosotros estamos ubicados el departamento es el cuarto E donde ustedes ven esa especie de sombrilla azul que está en el lugar y que allí sucede el hecho donde estaba Pilar con su pareja en ese momento Reynoso y a partir de allí ese mismo domingo a las 5 de la tarde es después en donde la encuentran a Pilar en un lugar que ahora me voy a cruzar que es en este sitio que la encuentran a a Pilar de acá si vienen los testigos que indican esto lo que estabas mencionando vos Mauro que empiezan a pasar los testigos y uno de ellos es que indica que había visto que la había tirado Reynoso había tirado a Pilar pero después ese testigo nunca más apareció y es lo que está pidiendo clave pero exacto la familia lo está pidiendo y después le vamos a mostrar otra situación que se da con un testigo que la familia que ahora vamos a hablar con Adriana que es la mamá con Fede que es la hermana de Pilar que indica que estaba al frente de una escuela pero el celular de esa misma persona testigo estaba en otro lado acá está Adriana claro un testigo perdón que te interrumpa un segundo lo que la familia cuestiona y ahora lo va a confirmar es que el testigo una testigo no recuerdo el sexo que acredita que ella se arrojó sola al vacío estaría plantada sería una falsa testigo porque no estaba en el lugar no podía dar testimonio en un lugar donde no estuvo exacto ese es el planteo que hace la familia claro no coincide con la ubicación del celular Adriana bueno tenés toda la causa estás luchando para que se vuelva a investigar porque está trabada mira fundamentalmente a partir del 15 de marzo nosotros vivimos un infierno no encontramos eco en la justicia la justicia no se ha movilizado para nada es más el fiscal Martín López Ferrando que es quien tenía que intervenir de oficio porque es una causa de acción pública porque si Pilar hubiera sido huérfana quien la defendía no tiene ni una intervención no tiene el pedido de ninguna prueba no participó de la causa es increíble lo que nos pasa realmente pienso en toda esa gente que no tiene ni abogado ni nada para para poder defenderse y la justicia no existe la jueza ordena la jueza que se llama Graciel Angulo de Queen en primera instancia ella caratula la causa femicidio y después ¿qué pasa Adriana? ¿y por qué? no él él va detenido estuvo 45 días detenido hasta que pidió la escarcelación la escarcelación pidió que pidió salir porque y ahí es donde vos hablaste de la cámara sí tengo el fallo acá la cámara toma como importante el el testimonio de esta falsa testigo podríamos decir de Barcelona ¿qué relación tiene el imputado con esta testigo? son amigos hace 20 años qué casualidad o sea que perfectamente le podría haber dicho vos decir que estuviste ahí y que viste esta cosa y que viste esto que ella se tiraba no esto es peor porque él la llamó por teléfono mientras mi hija estaba muriéndose en el suelo a ella la llamó por teléfono y la antena da que el teléfono de él estaba acá en este lugar y el teléfono de ella el teléfono de ella estaba en Parque Patricios cerca de la calle Rondó donde está la antena de Parque Patricios esto es vero a ver para poder explicar y ver la distancia Adriana es que estamos cerca son 20 cuadras son 20 cuadras donde estaba la ubicación del celular sí sí pero también es curioso pero se entendió perfecto de ver que es curioso también que si supongamos que lo que él plantea es verdad que si hubiera arrojado Pilar lo que haces es llamar a emergencias 911 ambulancia no llamás a una amiga tuya para decir haceme la gamba y decir esto y supuestamente la amiga estaba acá en esta escuela que da justo al frente del balcón esto recordemos que fue un domingo 15 de marzo en plena pandemia instalada curioso que alguien estuviera en ese lugar en una escuela y por otra parte el celular dice que ella no estuvo ahí no estuvo no estuvo acá en este lugar creo que con eso alcanza Mauro si lo que pasa que a ver en paralelo señora quiero también ser coherente con lo que estamos narrando que es un caso que genera posiciones enfrentadas no hay unanimidad de criterio entre la jueza la cámara y menos la defensa de Reynoso me está escribiendo el defensor el doctor Andrés Rabinovich diciendo que no hay ninguna evidencia estoy contándole señora no es que no importa lo que pensemos simplemente compartiendo el argumento del defensor que me está planteando que no existe evidencia de un femicidio la cámara eso es claro porque está libre el imputado para la cámara la cámara dice no lo voy a sobreseer no digo que es inocente le digo a la jueza siga investigando estoy traduciendo en términos coloquiales para no hacerlo muy técnico la defensa es más la cámara dice es cierto que la relación era conflictiva y es cierto que era una relación de violencia lo que hay que probar en derecho si la arrojó o no si la arrojó no la arrojó si ella se tiró en contexto de violencia bueno ahí ya empieza porque cuando la jueza lo detiene Reynoso ni siquiera hay una figura que usa la jueza que no pone autor material del femicidio pone de haber intervenido en la muerte de Pilar Ries y lo de la antena Mauro como se puede evidenciar bueno esa es tarea de la jueza a veces dicen las empresas de telefonía que toman la antena justamente que decíamos la palabra exacto no lo toman claro no lo toman exacto sino la antena más cercana a ese lugar se basa en eso entonces esa persona no estuvo exactamente ahí pero en la cercanía si Adriana te escuchamos porque dice la mamá no 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 la celda es la de Parque Patricios del celular de ella y la celda de él es acá la de Avenida La Plata se llama Avenida La Plata esa celda pero eso no es todo el día 15 el mismo día del hecho fue allanado el departamento la policía científica intervino hizo un relevamiento del departamento fotos hasta un video de todo el departamento el 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 Reynoso aseguraba que había una una pelea muy grande con ella que ella lo había agredido le había pegado bueno un montón de cosas que lo había agarrado con una soga bueno no sé y resulta que la policía científica dijo que no había rastros de violencia en el departamento además de eso la policía científica dice bueno hay que hacer un peritaje fundamental de la baranda porque tanto el testigo como Reynoso dicen que Pilar se agarró de la baranda pasó una pierna pasó la otra pierna según Reynoso ella estaba mirando hacia adentro del departamento y lo miró sin decir nada y se arrojó y según la testigo ella estaba pasa una pierna pasa la otra pierna está mirando hacia adentro del departamento gira gira y se arroja que es lo que dice el testimonio se entiende Adri independientemente si está mintiendo hay dos relatos distintos de la escena por parte de Reynoso hay un relato pero lo más importante es lo que dice la policía la policía científica que no hay huellas que no hay nada en la baranda que demuestre que Pilar se agarró de esa baranda el resultado es negativo de lo papiloscópico papiloscópico dáctilo ella no se agarró ella no no tuvo contacto con la baranda ni con el vidrio ni con nada de eso lo que pasa el hecho fue aproximadamente las 17 horas porque un poquito antes quizás mi hija falleció a las 17 50 a mí él nunca me llama para decirme que mi hija estaba accidentada ni nada él primero llamaba a la testigo hizo 5 llamados del celular nadie preguntó a quién yo sé que uno de los teléfonos es la testigo porque está acreditado en la causa otro teléfono es a la amiga de mi hija que fue posterior para decirle que mi hija había tenido un accidente y que la iban a trasladar al hospital pena que es a donde yo me dirigí cuando me avisaron él nunca me llamó él nunca te llamó y también le miente a la amiga de tu hija porque ya tu hija estaba sin vida ¿correcto? claro eso no te lo podría asegurar porque no sé el momento del deceso lo fijaron en el hospital porque le hicieron intentaron reanimar reanimarla pero con resultado negativo pero lo que manifestaba recién Adriana y le vamos a preguntar a Fede que nos ayude Fede es el hermano de Pilar es que el balcón si lo podemos mostrar otra vez Leito nos decía que tiene solo un metro o sea la baranda llega a un metro la altura de lo que es esa baranda y que lo que manifestaba recién Adriana no hay huellas en el balcón en la baranda por lo que a su vez también lo que Fede el hermano de Pilar manifiesta y ahora le vamos a preguntar es lo que te dijeron a vos con respecto a la caída y técnicamente que es lo que te manifestaron a vos Fede Hola buenas tardes primero que nada déjenme agradecerles por darnos este espacio para nosotros y para mi familia es muy importante que la causa se esclarezca hace mucho tiempo que que está en la nada no tenemos noticias como mencionaron ni el fiscal ni de la jueza lo que mencionaban recién de la caída es que mi hermana cae como no como una persona que se quiera tirar porque de eso se hacen estudios científicos que cuando vos caes lo podés probar con un muñeco que pesa 52 kilos tiene que caer de una forma determinada y mi hermana no cae de una forma determinada sino que cae como destartalada hay un impacto directo en la cabeza y así no cae una persona que se tira directamente eso está estudiado científicamente además quiero agregar que estamos hablando de una persona de 31 años contra una chica que no llegó a cumplir 22 una chica con un montón de futuro estaba trabajando hace tres meses en el banco de Alicia intentando armar su vida nuevamente y esta persona se metió en nuestra familia hace tres años y lo único que hizo fue destruirnos y dejame decirle también al señor Rabinovich que es el abogado defensor que nosotros vamos a demostrar que su que su su imputado está mintiendo que su cliente está mintiendo y esto lo vamos a hacer con el apoyo de toda la gente hace poco creamos un un Instagram que se llama justicia por Pilar y espero de todo corazón que nos apoyen porque la persona que está libre en mi caso lo que yo creo es que no merece estar libre y tendría que estar tras las rejas así que les agradezco muchísimo por este espacio es muy importante tu testimonio estamos acá para ayudarlos se ha comunicado con nosotros Jen una muy amiga de tu hermana por eso estamos ahí cubriendo esta noticia con Mauro que ha investigado un montón concretamente vos lo conocías a él decís que es una relación que tuvo tres años fue violenta siempre había denuncias preexistentes vos lo conocías al imputado no yo no lo conocía porque en mi casa no era bienvenido jamás fue bienvenido mi casa él no quería venir a mi casa tampoco porque sabía que nosotros éramos una familia bien y que él algo escondía yo no sé qué es lo que él escondía pero él nunca tuvo relación con nosotros yo no lo conozco ni lo vi personalmente nunca o sea que siempre fue una relación violenta y te dabas cuenta por cómo la veías a tu hermana si mi hermana a mi hermana la golpeaba y eso estoy seguro porque mi hermana alguna vez se lo contó a mi madre y nos amenazó en que si ella lo decía o hacía una denuncia iba iba a irse de mi casa y mi hermana era muy chica y tenía un corazón enorme y por eso hasta quería ayudarlo a él claro si confío en él o lo que ocurre con los violentos dicen en todos los casos voy a cambiar no va a ocurrir más me dejé llevar es muy triste no hay registro de algún otro testigo serviría si alguien vio Mauro escenas de violencia previa como para reconstruir la historicidad de la violencia si es que la hubo acá lo que leyendo el fallo de cámara que es lo que está vigente hoy el fallo de cámara es el que rige ahora la cámara está diciendo estoy traduciendo en términos no me alcanzan las pruebas que tengo y prefiero digamos la cámara dice de algún modo no puedo sostener detenida a una persona por un delito que tiene la única pena de perpetua si no tengo ningún elemento de certidumbre entonces lo que la familia dice es bueno si mandaste como camarista investigar más al fiscal y a la jueza que surjan las nuevas evidencias ahora la pregunta es qué pasa si no surge ninguna evidencia de lo que se hizo hasta ahora que supere lo que se hizo hasta ahora que eso es lo que dice la defensa la defensa dice nosotros acreditamos en el expediente que no hay ningún indicador de que esto fue un femicidio y la querella claramente dice todo lo contrario pero lo del ADN está acreditado en la causa como dice la familia la defensa dice que no no quiere entrar en discusión la defensa dice que no la querella que sí lo que acá importa en términos de discusión jurídica es que se acredita finalmente en un expediente pero a lo largo del tiempo yo comparto con la familia el que debe impulsar la acción en este caso es el fiscal y la jueza buscando nueva evidencia claro y en ese caso con esa nueva evidencia Fede ese supuesto testigo que se escuchó sería fundamental que dijo yo vi que la arrojó que la tiró se sabe tal vez alguna altura color de pelo ropa o algún vecino algún vecino del edificio que haya escuchado algo sería fundamental Fede es clave que cualquier vecino pueda dar testimonio vecina esa persona que está asignada como el testigo la testigo que vio que a Pilar la arrojaban es fundamental para que ella para que Pilar descanse en paz y encontrar justicia a la familia y que si es que lo hizo el imputado pague por haberla matado si es que él lo hizo en la causa figura un vecino o una vecina que indica algunos gritos previos a lo que una persona que llama al 911 lo que dice es que escucha a una a una chica gritar no, no, no eso es lo que escuchan nada más y la ve en el suelo pero ella no tenía visión de cómo fue hecho en la vio caer y además otra cosa en la autopsia también la autopsia habla ¿qué datos arrojó la autopsia Adriana? la autopsia arroja datos que dicen que hay golpes hematomas que no son conducidos o sea que no tienen que ver con la caída o sea de otra de larga data no, del forcejeo el amorreo ah perdón perdón o sea que había hematomas que no tenían que ver con la caída y que incluso había un como que manualmente la habían tomado del cuello que tenía como un ahorque del cuello y también bueno de las muñecas y de los dedos tiene dedos como quebrados que no tienen que ver con una caída porque cuando caes los dedos también tenían como como lesiones previas lesiones previas a la caída contra algo así que pedimos fundamentalmente al juzgado criminal y correccional número 51 que investigue en profundidad la familia merece saber qué pasó merece saber si Pilar se quitó la vida si el imputado la arrojó y es un femicida merece justicia volvemos a tomar contacto con ustedes Adriana y Fede cuando cuando lo dispongan vamos estamos llegando información y Mauro tiene que chequearla y volvemos a hablar con ustedes en un ratito muchas gracias bueno gracias muchas gracias a vos la verdad que tratamos de visibilizar todos los casos de femicidio supuesto femicidio no importa acá queremos justicia finalmente saber qué pasó por eso Mauro es fundamental que si está ese testigo dé testimonio el testigo es una de las alternativas bueno les venía contando la posición de la defensa negando estos hechos que dice y tiene fallos de cámara que favorece al imputado es un fallo la cámara lo que busca es el centro es decir bueno con esto no me alcanza busquen un poco bienvenido a la argentina el doctor tartaglion gracias cómo están ay doctor me da ganas de tirarme en el piso desmayarme cómo le va bien lo que te extrañaba primero te tengo que hacer cargo y responsable de un montón de cosas un montón de cosas las chicas están en redes ardidas qué pasa no viene más el doctor tartaglione qué pasa no se hable más del COVID qué pasa primero vos sos responsable de que cantidad de mensajes gente que jamás pensé que me iba a escribir gente que ve famosos en las redes saca fotos increíble muy bien sos un hit no segundo lugar está muy contento que es paciente que puede volver un poco más un poco es eso también tenía mucha demanda el doc abrió su consultorio nuevamente por suerte con protocolo en fin entonces dos días doctor dos días doctor mis hijos que están muy contentos porque te ven porque volví claro dejaba bronca un poco del papá famoso no porque tenía una sobrecarga de trabajo también importante y porque volví así que eso les agradezco es un ambo más de maestro piche no somos ambo no te lo puedo decir que el respetuó que fea bienvenida no le des más recetas para la presión pero no significa que sea malo digo me da un look me imagina amasando es lo que yo uso me encanta el ambo y tengo mi traje ahí y me dijeron no y me vine así y me puse así tenés muchos ambos tengo un montón celestito verdecito verde celeste y me gusta atender con ambos me gusta atender esa corbata como y con diseño aparte mira tiene como cuellito y yo dije porque la culpa la tiene Martín y le sacara y que me hizo poner muy bien perfecto muy bien Martín así que y nunca pensaste y chaparrita como le dicen la chaparra chaparrita ¿sabes quien la bautizó así la chaparra? el puma la bautizó así porque era parte del staff de la voz mira vos yo lo juro el puma le dijo esa chica la chaparra la chaparra ah de ahí la chaparra y nunca pensaste llevarte amigos que a la noche te escribimos hasta tarde habla por vos estoy muy contento preguntándote cosas yo también yo tengo un gran agradecimiento con el canal con vos con ustedes me he llevado ocho meses y yo sabía que era así y tenía que ser así porque mi vida es otra vos sabías nos habías alertado que cuando empezara ya el funcionamiento de tu consultorio es así yo estoy muy pero muy contento y agradecido a todos aquellos que nos miran que nos miraron ocho meses que nos sigan mirando dejate de joder que no a mi que me miraron a mi se está despidiendo se está despidiendo la navidad falta la placa de la navidad la navidad falta falta un mes un mes doc mirá ahora lo voy a poner ¿tenemos tartita de tarta? no tenemos no pero la realidad es que estoy muy agradecido con tres ocho meses más de ocho meses hablando sos un ocho mesino bueno voy a empezar para que no nos extendamos demasiado la primera placa es esta la noticia del día indudablemente se están matando con las vacunas vos querés saber qué vacuna te vas a dar antes de irme espero poder darte y decirte qué vacuna te tenés que dar eso es importante porque vos decís me doy la de Pfizer me doy la rusa me doy la china me doy la de Oxford ¿cuál me van a dar? me van a dar se junta el ministro de escondidas ¿cómo es esto? entonces la realidad esta vacuna que es acá está mal porque estoy poniendo la mar porque se ve mal en la pantalla y eso es lo que me están diciendo pasó Oxford y AstraZeneca esta la Oxford hoy dijo hoy a la mañana noticia de un rato que da inmunidad diferente la efectividad qué quiere decir que si yo le doy la vacuna a Evelyn en fase 2 le va a generar muchos anticuerpos y a personas mayores también le genera muchos anticuerpos esta es la de Oxford dijo esta mañana pero compite con esta con la de Pfizer dice bueno tiene una efectividad de 95% la realidad son las dos muy buenas todas son muy buenas para que eso es importante tenerlo en claro todas van a ser buenas pero no te das la que tiene el 99 porque entre la de la rusa es 92 pero son ahí está la confusión porque la 99 es que te generó anticuerpos que te generó inmunidad y la efectividad es que no te enfermas espera la de Oxford dice voy a esperar hasta Navidad para decirme realmente y lo que lo que tiene esta vacuna es que lo que dijo es que lo publicó en Lancet y para eso para nosotros es muy importante eso es muy importante hay un paper de eso se puede leer ahí dice fase 2 Pau falta fase 3 fase 4 te vas a dar la que diga fase 4 aprobada lista para dar lista bueno la tiene que venir a probar imagínate entonces este hombre que es el infectólogo más famoso del mundo más famoso dice estas dos marcas Moderna y Pfizer son impresionantes están muy buenos vamos bien tenemos buenas noticias para el mundo vamos a ver después qué pasa acá te voy a mostrar ahora para que veas la diferencia en un video de las dos vacunas más importantes que yo lo he hablado muchísimas veces acá que es de una tiene el código genético no te mete en el virus entero esto es importante que lo tengas presente y que lo veas pero mira este pequeñísimo video que te lo voy a explicar claramente la carrera por lograr una vacuna contra el COVID-19 se intensifica actualmente se están probando 48 vacunas experimentales pero sólo 11 han entrado en la denominada fase 3 la última antes de que puedan ser validadas por las autoridades sanitarias entre las más avanzadas están la producida por la alianza Pfizer-BioNTech y la de Moderna ambas utilizan una tecnología innovadora que consiste en inyectar en las células humanas fragmentos de instrucciones genéticas llamadas ARN mensajero para que fabriquen proteínas o antígenos específicos de coronavirus estas proteínas serán entregadas al sistema inmunitario que producirá entonces anticuerpos los dos grupos aseguraron además en los últimos días que sus vacunas presentan una eficacia en el entorno del 95% buenísimo es muy buena esa noticia vamos muy bien 95% ¿qué significa esto? que si yo lo vacuno a Mauro no, le baja la presión si yo lo vacuno a Mauro Mauro va a tener una efectividad ¿qué quiere decir? que si el virus viene volando le va a pegar a él y no va a entrar pero se va a defender porque tiene la vacuna bien o sea tiene inmunidad altamente efectividad es otra cosa la inmunidad que es lo que ha demostrado el doctor vos quedate con eso van a ser todas buenas pero ¿dónde estamos ahora mis amigos? falta ¿pensaron en esto? sin nada no queremos pensar no queremos ni pensar Lula vino el otro día a la ambientación dijo ponemos por un arbolito yo dije ya no, no un mes para las fiestas no hay feriados no hay regalos no hay cumpleaños no hay nada pero no bajan los casos la verdad es esa la realidad la música falta un mes para la fiesta y no bajan los casos y como vamos es medio complejo todos nos ponemos muy sentimentales nos agarra nostalgia nos agarra las fiestas es un evento para todos realmente muy conmovedor muy movilizador sea de donde sea más este año entonces yo me comprometo que vamos a hacer la mesa acá o afuera si la puedo hacer afuera los voy a sentar como se tienen que sentar perfecto vamos a hacer eso para que cada uno lo pueda hacer en su casa Mauro puede ir porque no sabemos si festeja navidad quien nace de abuelo yo no comparto la mesa con ustedes no pero no la vas a compartir no la vas a compartir te voy a presentar en otro lado a un costado aislado aislado te hacemos tu propia burbuja te encanta de ese modo si burbuja dentro de la casa Mauro te hacen burbuja la idea mía la idea mía es explicarle a la comunidad o al público como puede festejar en forma segura en ascensión en mataderos o en caballito Martínez la pampa o la rioja esa es mi idea un poquito esa es la idea bueno pero hoy esto tiene que bajar si siguen altos los casos tiene que bajar los casos porque si no no sirve y tenemos esta cifra cada vez más grande pero lo peor es esto es esto ¿cómo llegamos a las vacaciones? ¿llegaremos a las vacaciones? ¿qué? ¿vivos? así creo que no mirá lo que está pasando esto es lo que pasa habitualmente lo que está pasando y esto es lo que uno ve ¿no? lo que cantidad de casos no lo puedo ver pero ahí está o sea todas fiestas clandestinas básicamente todas fiestas clandestinas manifestadas pero en reuniones sociales fiestas clandestinas manifestaciones un montón de situaciones en las cuales es imposible que podamos llegar con esto que sucede y aquí hay manifestaciones marchas ¿no? está todo bien pero esto de distintas banderas políticas dejame la imagen un minuto acá porque te lo quiero representar acá a ver si la puedo frenar acá acá frenala hay casi un millón y medio de personas activas se calcula un millón de personas activas con virus que no sabés si están acá esto es lo que quiero mostrar porque hay transmisión comunitaria entre uno y otro entonces a eso voy que esto es muy importante que lo tengamos presente y que nos cuidemos en las reuniones sociales en los eventos en la cervecería en el restaurante que te gusta ir en esto que te gusta hacer tenemos que tener en todo esto mucho cuidado volvamos a la placa vacaciones no relajarnos aún no no relajarnos vacaciones llegamos bien así medio difícil así va a ser medio difícil así no es muy difícil poder llegar así por eso que debemos cuidarnos muchísimo muchísimo mucho la transmisión comunitaria que les acabo de contar esto es real no sabés de dónde viene el virus no lo conocemos por eso es tan importante que esas manifestaciones seamos claros vos que sugerís si tengo ganas de ir a la playa y puedo tengo una casita en Mar del Plata que hago voy no voy vas con estas estas cosas primero la vacuna si todavía no sé si me la voy a poder aplicar no está todavía no está la eficacia cuán duradera es y cuánto nos vamos a vacunar pero cuánto nos vamos a vacunar porque tiene que vacunarse mucha gente y esto es hay que seguir cuidándonos y tratar de que esta funcione la inmunidad de rebaño que todavía no está comprobado la cena se funcione pero recién me preguntaba cuando llegué me preguntaba cuando llegué qué vamos a hacer con la segunda o la hora va a llegar si no hacemos esto distanciamiento social rastreo vacuna y campañas va a ser difícil claro porque recién cuando estabas hablando pensaba que depende de nuestro comportamiento durante el verano lo que va a pasar en febrero o en marzo porque se habla de volver a encerrarnos completamente va a depender de cómo nos portemos entre enero y febrero totalmente el que mejor la dijo fue el turco jugador de huracán y actual participante de masterchef el virus no tiene piernas usa la de los boludos anticonfinamiento la traje porque realmente me encantó porque es así y la puedo decir él yo no la puedo decir pero realmente es tal cual no es la palabra esto que no nos damos cuenta la gente que está en contra pero eso es real para terminar vero a ver cómo miraste el reloj papi te está esperando alguien mi amor qué pasó tiene una llamadita eso no el beeper el beeper tiene que ir al consultorio no me toma la presión que es el consultorio por favor no me toma la presión a ver cuál es el invento vos en casa cuál es el invento más importante en salud pública cuál es el invento en salud pública hacerlo pasar un aparato ah bueno qué cagada no ¿sabés para que lo traje? sí salud pública mira está haciendo una magia adelante chau chicos gracias el bote esto es el invento más importante en salud pública hoy es el día mundial del inodoro tan importante es esto para que lo tengas idea 6 millones de argentinos no tienen inodoro no tienen dónde ir al baño esto que vos te imaginás como se hacía antes primero los romanos los romanos inventaron algo después aparecieron las letrinas las basenillas y si es como decían vacían en las basenillas agua va la tiraban por la ventana y caía Sarmiento trajo el agua potable después en 1910 se empezó a fabricar en la Argentina pero es el elemento más importante de salud pública 6 millones de argentinos es un montón no tienen no tienen inodoro hay más celulares que inodoros y hay más créditos para sacar un celular que para comprar un baño o hacerte tu baño y ahora te voy a mostrar algo te voy a mostrar qué pasa cuando vas al baño esto es muy importante cómo pones la tapa después que vas al baño la bajás la tapa o no hay que bajarla hay que bajarla porque si no la bajás la dispersión de las bacterias es enorme mirá este video para no te asustes sino para que aprendamos a bajar la tapa antes de apretar en mi generación el botón o en tu generación la cadena ¿qué pasa si no cerrás la tapa del asiento del inodoro al descargar? claro claro esto es muy importante para los chicos para los pequeños muy importante durante la descarga una columna de dos metros de aerosol se eleva de dos metros de cacona de porquería exactamente y va a ser y está compuesta de agua y de heces va a ser cuando termine un video esta suciedad ya se extiende a cuatro metros alrededor permaneciendo en todas las superficies así es fíjate eso son esa ultravioleta que marca la cantidad de bacterias y lo puedes dejar en esa imagen fíjate los gérmenes fiscales que largan muy importante muy importante lo que es entonces elimento más importante o sea siempre cerra la tapa siempre cerra la tapa tiene que ver con el COVID todo tiene que ver con el COVID porque está presente y la salud pública tiene que estar cuando vamos a perder un baño en un restaurante o donde fuera un baño público nunca está la tapa baja si es que tiene tapa no no tiene mira esto hay más celulares que inodoros hay más créditos para celulares que para inodoros no tienen instalaciones adecuadas en las 4 de 10 escuelas esto es fundamental o sea casi el 50% no tienen no tienen mil niños mil niños mueren por día en el mundo por malas condiciones sanitarias quiero terminar con esto e invitarlos hoy a las 19 horas en forma gratuita vamos a meditar y hablar de Corraciones y Emociones en el canal de YouTube de la Fundación pero un placer me cansaba que hablaste con un inodoro así ¿por qué no respiramos? no tenemos alguna pregunta que tiene el niño porque hay abstinencia hay abstinencia sí Mauro ¿de qué colegio? doctor la micción fuera del inodoro ¿cómo? no no en la tabla el que no emboca en la tabla el que no emboca o el tablero el que hace el hombre básicamente hay mucho varón así que hace como un baile del pinpollo el pistolero el llamado pistolero el farbue eran preguntas serias pregunta seria le agrego un dato más que a muchos obviamente no le va a importar pero tiene que ver con esto de la falta de inodores en un lugar donde se supone que hay reinserción social en las cárceles ni siquiera tiene un agujero directamente en el piso de la celda a mí me fascina para estudiar un poco cómo fue la historia sanitaria cómo empieza y también porque es tan complejo el país en el país vos pensás que en el colegio estamos hablando de cómo alimentar en los colegios hay muchísimos que no tienen bebedero no tienen bebedero no tienen agua potable entonces es tan difícil tan difícil porque a mí me gustaría o sea esto es una cuestión sanitaria a mí me gustaría que pongan que políticamente digamos bueno tenemos que poner cloacas claro tenemos que poner agua flotable tenemos que hacer eso pero es parte de todo mira Doc mi papá me contaba de chiquitito él estaba en Alemania en la guerra segunda guerra mundial que él intercambiaba a los soldados le pedían a los chicos que les consigan un inodoro y a cambio le regalaban un reloj o alguna cosa o alguna golosina para conseguir justamente el inodoro ¿no? es real por un tema por un tema higiénico ¿no? por un tema higiénico esto es hay una fundación en la Argentina que sin fines de lucro sí y que se llama creo mundo solidario porque no quiero pifiarla que se encarga de hacer en forma lo más económicamente inodoros ¿te parece loco lo que te estoy diciendo? inodoros porque vos estás en tu casa ¿hay algo más indispensable que un inodoro? ¿cuánto lo que nos sacábamos al baño? es una cosa loco totalmente y hay miles 6 millones de argentinos que no lo tienen eso es tristísimo cuando lo contaste se teriza la piel porque el solo hecho de pensar que no tenés las condiciones porque eso es básico es desesperante ¿y estás de acuerdo a los baños donde entran mujeres y hombres con respecto a la tapa? porque las tapas mayormente están todas meadas ¿no? no, yo creo que es una cuestión higiénica yo entiendo todo lo que es desde el punto de vista inclusivo y tú lo quieras sí, lo digo desde la higiene pero no, bueno la cacona es igual de varones y mujeres no digo exactamente y los cuidados deberían ser los mismos cerramos la tapa de esto y quedaron killers quedaron en el tintero somos así de diabetes así que y teníamos esto preparado para vos para recibirlo mirá para que yo me llevo esto como si fuera la reina del inodoro mirá como te lo llevo ahí está toma machi y llévalo ahí está gracias diabetes bueno recordemos fue un hit el tema me habían quedado estos yo te pido que entres a Cortá por lo sano a Jorge Tartaglione mires que pueden comer los diabéticos hablé del índice ilusémico de la galletita del pan del pan del naranja del brócoli de la panda de la panda de la palta la panda pero hoy hablé de diabetes tipo 1 de tipo 2 seguramente vos estás en casa hay muchísimos diabéticos muchísimos calculá que el 10% de la argentina es diabética y la mitad no lo sabe así que vamos a derribar mitos en relación a la diabetes vamos a ver vamos con este a ver la diabetes solo ocurre en países ricos para mí es falso falso para mí sí no al revés o sea sucede en los países pobres hay menos índice de diabetes en países ricos vamos al tic falso muy bien y te explico porque vos fijate que notable vos sabés que en Arabia Saudita no había diabetes en la época de que andaban en camello te estoy hablando en serio la industrialización y el petróleo generó una riqueza impresionante y hizo que aparezca diabetes en este grupo de gente pero la diabetes se ve hoy en la gente de muy bajos con menores recursos por la mala alimentación por la mala alimentación que tienen esto es muy importante y por qué porque la obesidad es una enfermedad que empuja la diabetes y se ve fundamentalmente en la gente de bajos recursos vamos uno más a ver la diabetes ¿se puede prevenir? yo creo que sí verdadero la dos sí la uno no ¿cómo me han escuchado? estamos emocionados es buenísimo verdadero esto es muy importante y acá vamos lo traigo acá vos estás en casa y decís ¿puedo prevenir la diabetes? tengo a mi abuelo mi tía mi padre que es diabético ¿tengo genes? sí tengo genes ¿tengo predisposición? sí tengo predisposición pero fijate el peso que tenés muy importante medite la panza y habla con tu médico endocrinólogo tu médico clínico tu médico de cabecera por cada kilo aumenta 16% el riesgo y esto es importante la actividad física y el tamaño de las comidas habla con tu médico pero los flacos no están exentos de este tema esto es importante la obesidad no equivale a ser diabético hay diabéticos flacos la última ¿te parece? sí la última dale la última ¿la diabetes solo aparece en personas mayores? falso falso la última Eber en la calle te pregunta algo una Jorjito fan exacto exacto porque nosotros que andamos caminando por todos lados conseguimos a la verdadera tartita que quiere preguntar y está acá arriba nos llamó nos dijo ¡Julieta! acá está doctor ¿cómo lo amo? ¿cómo es? le quería hacer dos consultas yo le había preguntado una vuelta en la penia de morfi por los epilécticos pero las personas que tienen fibromialgia ¿pueden ser personas de riesgo? no no sí por la fibromialgia la fibromialgia es una enfermedad muy difícil en su tratamiento que dan vueltas desde el lugar muy pero muy difícil y no son personas de riesgo tampoco los epilépticos me preguntaste sí te pido que si vos tenés fibromialgia que consultes y que busques un médico especialista en fibromialgia porque realmente es una enfermedad muy compleja duele todo cansancio y el que la padece no es una enfermedad psicológica no es una enfermedad que digamos que podemos decir psicosomática ¿está ahí? no el que la padece es mi pareja sí y otra pregunta yo trabajo en la facultad económica en la parte de ascensores ¿ahí nosotros tendremos que ir a trabajar ya con la vacuna? eso lo tiene que determinar tu empleador y depende del riesgo que vos tengas pero si hay ascensores van a tener que hacer un protocolo de entrada como hay en todos lados si hay protocolos y son correctos el riesgo baja muchísimo nunca es nulo pero baja muchísimo siempre hay que cuidarse aún la vacuna no la tenemos gracias Evel gracias a nuestra Julietra un abrazo desde acá este aplauso para el doctor ahí está se va el doc y continuamos en un rato Narda Lépez vamos a hablar con Narda de todo absolutamente vamos con Nico porque tiene Nico News Nico News que se viene con todo y un montón de información vamos a estar repasando las noticias más destacadas de redes sociales y que es de la vida de los famosos hicimos un compilado que quiero arrancar por Wanda Nara que no deja de ser noticias vamos a compartir en pantalla cómo es la nueva vida de Francia de Wanda en Francia en París y la cantidad de animales de granja que tiene esto lo reveló donde en su cuenta de Instagram donde ella cada tanto ¿sabes qué hace? juguetea con sus seguidores y abre preguntas para que cada cual le cuestione le pregunte quiera saber un poquito más de su vida pero mira no sabía que está en una finca que hay caballos ellos tienen una casa de campo en las afueras de París y acá estamos viendo porque sus hijas tanto Francesca como Isabela son fanáticas de los animales de granja según contó Wanda y que si fuera por las niñas ella tendría una granja en su cuarto en su casa en cualquier lugar en el parque mirá lo que tienen tiene gallinas conejos perros caballos patos y hasta ahí llega la cuenta porque dijo Wanda no me acuerdo más enumeró todos esos animales y que no sabe cuánta cantidad tiene porque son tantos que perdió la cuenta todo eso sucede en una granjita en las afueras de París mirá granjita bueno hay que tener un espacio para todo eso tiene su departamento en Milán y tiene su casa del lago Cuomo el lago Cuomo donde tiene un montón de famosos tipo Leonardo DiCaprio estrellas internacionales pensé que tenía a los famosos en la casa como los caballos como vecinos George Clooney Leonardo DiCaprio son todos vecinos de Wanda Nara en el lago de Cuomo pero también si querés podemos cambiar otro personaje que genera mucho en redes sociales que es la China Suárez esta mañana compartió una foto hermosa que vamos a compartir a Karnico News de su querido Amancio ¿cuántas veces dijo Nico News? ¿ustedes se meten? ay mirá lo que es Amancio es un bombón Amancio que está a punto de cumplir cuatro meses y ella comparte postales muy maternales muy tiernas sobre la crianza de este bebé que llegó para cambiarle la vida porque es su primer hijo varón fruto de su relación con Benjamín Vicuña y acá está la imagen de Amancio y de una China Suárez que se muestra mucho más abierta con respecto a si publica o no publica material de sus hijos porque con las mayores con las primeras sobre todo con Rufina estuvo años cubriéndole la cara para que la gente no supiera para que no la reconociera en realidad y que fuera la decisión de ella cuando creciera si quería o no ser conocida con Amancio es totalmente distinta la crianza y comparte imágenes como estas que miren lo que es este bebé ¿no es hermoso? es una belleza de bebé a punto de cumplir una familia hermosa junto con Benjamín supongo también que la decisión de Rufina era a lo mejor Nico no tenía cabre tenía ganas de que se conociera la carita de Rufi igual ahora Rufi también muestran su foto ahora la muestra con Laurita también Vicuña está acá Nico Vicuña está acá con ella él está grabando una serie en Chile la China lo acompañó ella volvió él se quedó allá le queda muy poquito tiempo de grabación pero sí compartieron gran parte de las últimas semanas en Chile y si querés damos vuelta a la página porque Nico News no se detiene una imagen que tiene que ver también con el doctor Ricky Martin imagen impactante recorre el mundo se habló mucho escúchame él se hisopa y es una belleza yo me hisopo y parece que me está por agarrar un ataque de epilepsia viste en la tecla pero esa es la frase que dijeron la mayoría de sus seguidoras es lindo hasta cuando lo hisopan y esta es la imagen que compartió Ricky Martin y por qué lo hizo porque hace poco se entregaron los Latin Grammy y vieron que fue mitad presencial y mitad desde sus casas entonces los artistas que iban a participar en esa ceremonia tan importante se tenían que hisopar Ricky Martin participó y a él le pareció que estaba bueno compartir esta imagen para mostrar cómo era el proceso y enamoró un más cierra los ojos me imagino entonces que cuando besa tal vez cierra los ojos puede ser esta es la imagen que vuelve loca a sus seguidoras y también tengo Nico News Internacional siguiendo con esta línea hay una noticia que me encanta y que se develó el misterio pero George Clooney lo tiene en galanazo internacional acá lo estamos viendo el mejor amigo del mundo por Quito Clooney bueno George Clooney en 2013 comenzó un rumor que recién hace pocas semanas él terminó de confirmar se rumoreaba que le había regalado un millón de dólares a sus 14 mejores amigos y que lo había hecho en secreto y fue un rumor que durante 7 años recorrió Mauro Frappé redacciones ¿qué fue lo último que te regaló Cablan? dos mandarinas bien un palo por cada amigo mirá que bien esto es verdad está chequeado es real es real y él brindó una revista bueno si aparte habrá tributado por ese dinero me imagino también pero a ver vamos Nico ¿te querés que te cuente qué pasó? brindó una entrevista a una revista donde cuenta por primera vez por qué lo hizo y esto fue ahora o sea en 7 años mantuvo el secreto hasta que dijo ya está lo voy a contar ¿sabés por qué lo hizo? le regaló un millón de dólares a las 14 personas más importantes de su vida porque él pensó si mañana me atropella un autobús está chequeado que pensó eso pero te busco la frase exacta escuchá la frase exacta fue así él dice pensé que si me atropellara un autobús todos estarían en mi testamento entonces ¿por qué diablos esperara que me atropelle un autobús? eso me gusta porque viste que la gente es generosa cuando muere papi dame la hora que estás en vida él tiene una casa es de los otros que tiene una casa en el lago Cuomo y tuvo un accidente en moto donde se lastimó muchísimo en moto con esas motitos que andan por la cierrita y bueno seguramente lo hizo recapacitar que la muerte para acá Paola dice no tributó si regaló no tributa por ese dinero que regala si tributó no lo que me preocupa ¿cómo lo hizo? ¿cómo lo hizo? y si lo hizo antes de casarse ¿no se casó? si él está casado pero está hace 6 años en pareja esto fue anterior porque él cuando hizo no era bien ganancial porque hay que ver hay que discutir con un marido no, no, no lo hizo antes porque es más él declaró eso que estaba soltero tenía 52 años fue en el 2013 todavía no estaba con su pareja actual con Amal y él dijo estoy solo ¿por qué no darle un poco de todo esto a tantas personas que estuvieron en mi vida cuando estuve en la ruina cuando no tenía cómo comer cómo comer dónde dormir entonces él dijo lo comparto y esa fue su decisión y lo lindo es cómo lo instrumentó pero ¿sabés qué hizo? ¿qué hizo? fue a buscar una camioneta destartalada tipo florista de los que llevan y traen flores y plantas fue a las afueras de una ciudad muy importante y ahí no, no, no él lo contó así pero no ¿qué lo cuente? y ahí se dedicó a contar y armar los paquetes que él dijo ¿de cada palo? en efectivo lo llevó armó las cajas ahora Nico por favor yo sé que es tu cemento el Nico New a que no tenés como primicia la primicia que tengo yo que no hago tu sección de espectáculo y todo para Farnaria alguien de este panel está practicando boxeo y taekwondo te la tiré boxeo ah, viste que alguna traigo cada tanto ah, bien bueno, después vamos con él con ese material pero entonces él quiero ver material quiero ver foto y video de eso sí, sí pero pará entonces él decís que separó 14 palitos separados fue en la camioneta toda hacha cajeta y le regaló porque no lo digo yo pero lo dice George Clooney compró una camioneta vieja destartalada con un cartel que decía florista y como si estuviera en una película de atracos directamente fue un lugar de neutro pero no lo inventó chicos, basta chicos bueno, te estoy contando ¿hay fotos? no hay fotos de eso porque lo hizo en secreto imagínate contó, preparó los paquetes y se los fue dando en distintos días a cada uno de sus 14 millones de dólares por la ruta muy bien qué generoso Maike Boulay a fin de año en navidades siempre entrega efectivo a su familia todas las navidades o sea el mes que viene y atención porque este domingo estamos de fiesta 20, 30 llega por el mundo en casa vuelven a viajar Marley y Lise recorren juntos la Argentina con el humor de siempre en vivo Tierra del Fuego Salta, Jujuy Tucumán muchas provincias más por el mundo domingo 20, 30 desde Iguazú no me lo pierdo ni loca ya sé que están en vuelo en viaje domingo 20, 30 nos vamos a deleitar gran programa super programación y después al término Masterchef qué lindo y dicho todo esto qué lindo tenerte bienvenida Narda Narda Lépez hola Nardix ¿cómo te va? muy bien nos vimos ayer pero no tiene nada que ver por otras cuestiones Narda ¿sentís que ahora con esto? mira Copito hola Coyito lo único que se movió para saludarte a vos merece la pena ¿querés venir conmigo? claro se te va en un rato se te sube Nardita todos somos cocineros y cocineras ahora vos viste porque no quedó otra claro no era tan difícil no era para tanto la pandemia sacó esta beta en todos y en todas de conectar con la comida con la cocina por un lado eso que no era tan difícil en un momento estaba todo cerrado solo abierta la verdurería el mercado y había que preparar desayuno, almuerzo entonces dijimos no era tan difícil pero cuando duró empezamos a notar que lo que sí era difícil era hacerlo todos los días así que esté ordenada entonces ahí valorar el trabajo del que lo hacía totalmente todos los días ya sea que alguien que venía a tu casa o alguien que vivía con vos coincido mil por mil hay alguien que estaba haciendo al principio hay como un romance claro hice un guiso y un pan que genio hazlo todos los días después vemos y con presupuesto viendo el presupuesto que tenés que tenés en la heladera te gusta esta actitud si vos sos la reina eso y con que como en la sanitización lavado de todo lo que llega porque hay algo que cambia un montón que es tener la heladera las cosas limpias eso es fundamental como que es que ya nace el camino para que sea más fácil meterte y hacerlo tipo abrir la heladera sacar la bolsa lavar la cosa ya es tipo no olvidate en cambio ya tener el tomate lavado la zanahoria lavada las hojas lavadas y esos son consejos que siempre das y que está muy buena la aplicación tuya Narda que la recomiendo de frutas verduras como para saber bueno que puede usar que propiedades tiene cual es la estación del año y aparte que había cosas que mucha gente no estaba muy segura tipo sos grande y no estabas tan seguro cual era el hinojo no viste pasa creo que si cual es cual es el hinojo es parecido al puerro pero no cual es y era como así para lo que no te animas a preguntar y lo que todo lo que usted desea saber y nunca se animo a preguntar y también me gusta porque sos una chica multifacética y en pandemia sos hiperactiva y aprovechaste tu libro también sí y ahí terminé el libro un calendario y la aplicación todo 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 lo que estaba ahí y basado me imagino también en la cantidad de preguntas que te hacen Narda porque vos vas a ser todos los días o cada tanto decís bueno hoy estoy disponible vos pregúntenme lo que quieran en la pandemia decimos eso era tipo che no salgamos yo tenía un susto en mi casa era no salgamos que tenés y aprendé a resolver con lo que tenés o sea viviste en un momento viste que ahora somos como muy resilientes que nos adaptamos a todo perdón pero hemos vivido momentos de mucha angustia aprendimos como era nosotros veníamos gente que caía seca en un buján tipo iban caminando y caían secos muertos joder entonces ahora ya sabemos por qué era ya sabemos que era porque le faltaba oxígeno ya sabemos que la distancia es lo más importante todo eso lo fuimos aprendiendo pero en ese momento no se sabía nada en ningún lado es que yo traté de mantener como la mirada la foto de tener la foto más grande posible que pudiera entender y leer lo que me diera información concreta hay que llenar una cantidad la cantidad de canales y la cantidad de horas que hay que llenar con información hay que terminar diciendo boludeces tipo no hay chance que no sin duda y tampoco hay como algo una reglamentación de eso que se dice una regularización entonces tipo este dice esto yo voy a decir lo contrario en el laburo qué te pasó bueno obviamente ay con el fantasma era como una sorpresa que me decían en el laburo bueno los locales cerraron obviamente por protocolo y volviste a abrir volvimos a abrir cuando dijeron che las cocinas son trabajadores esenciales y todos tipo che voy a probar bueno probemos a ver te salía tú te daban el permiso para ir a trabajar y nos encontramos todos así con distancia cara de miedo y empezamos a que no había nadie en la calle era medio la invasión zombie lo que había totalmente y ahí como que sentís que el trabajo del cocinero del que va todos los días y prepara comida para que la gente la prepara tomó otro valor también era como la gente re agradecía que le prestabas algo que había estado cocinando luchándola en su casa si la abstinencia de sentarse en un lugarcito tener tiempo que alguien te dé algo rico que es algo que te daba una cosa si no lo podías hacer vos jamás podías cocinar pero no lograbas que sea riquísimo y empezamos haciendo toda comida que la de las mamás de todos eso te iba a decir claro la de las mamás de todos en tu caso ¿cuál sería la comida? y las croquetas eran muy importantes la sopa de verduras era muy importante como algo que se hacía y mi mamá era que te preparaba una bandejita con un poquito de carne que amor como una degustación así como un poquito de ensalada de tomate un poquito de ravioles de ayer un poquito eso me gusta que queda cuando queda un poquito de carne me encanta eso crecí hija única mucho tiempo entonces tuve aparte los beneficios de la malcriade con un papá también yo siempre lo cuento el papá el dueño de Palladium claro después entré a la secundaria y ya un tatazo les acabo de tirar ¿cómo fue eso también? un papá tan canchero digo tan la noche lo sufriste las dos cosas como salí estamos hablando de una discoteca muy famosa en los años 90 donde era el templo claro iba todo tipo de gente la organización negra tocaban recitales era como pasaban películas de la coca sarli ay me encantaba muda pero vos subías que era esa libertad que en realidad si yo me rateaba al colegio me iba a mi casa no me iba por ahí como que esa cosa de que si tus papás son muy fríos vos salís más tranqui más tranqui porque ¿qué me voy a revelar? son un embole tipo mis amigas se hacían cagadas y se escondían ellas de mí qué linda y como mamá ¿cómo sos? narra tengo como un pacto que lo sabemos que es no te voy a mentir si no sé explicártelo de una manera que lo puedas entenderte voy a decir no sé cómo explicarte eso antes de mentirte bien como a momento empiezan a hacer preguntas que estás tipo vas manejando o sea las típicas las preguntas de mamá ¿qué es el sexo? y vos claro ¿qué es el sexo? dame 15 esas pasan porque aprovechan mucho los chicos como no hay contacto visual entonces esa cosa despersonalizada o tal vez en el baño cuando son más chiquititos viste que decís mamá claro te hacen una pregunta a veces y a veces pará ¿qué es la droga? te drogaste ¿qué es porro? esas cosas tú quieres saber exactamente ¿qué es así? eso sí la hago como ¿qué escuchaste? ¿qué te tengo que explicar? porque capaz uno empieza a contestar algo enorme y en realidad era más simple cuando la primera vez que le dije no en un momento las partes se tocan ¿no? ¿qué parte? llegué a se tocan y con eso estuvo hasta dije bueno listo ya está ya está no no la próxima capítulo 2 más adelante y ahí fue pasarlo y el vínculo de ella con la comida es como es bien re bien como elige hay cosas que quiere comer cosas que no quiere comer pero va eligiendo y no que el no no sea el ejercicio natural como primero probar y después claro eso es lo más difícil pero también es como sería como en un estado ideal ¿no? que los niños vayan probando como para ampliar el paladar a veces ya sabés que se lo das y va a tocar la lengua y te dice no me gusta qué zorra pero y ahí sirve la mezcla ¿has engañado? ¿en eso se engaña el niño? no lo que le hizo durante mucho tiempo que se agarraron unas calenturas era ¿qué vamos a comer? con ya te vinieron ¿qué vamos a comer? caca esa fue mi respuesta durante dos meses y dejó de preguntar bueno ¿qué querés comer? me gustaría comer ravioles bueno esta semana te hago y esa semana comíamos ravioles o lo que sea pero ¿qué querés? tipo no comer lo que hay lo que hay exactamente no pero no te empezás a quejar antes de saber entonces era ¿o qué hay? tenemos cajita con desafíos distintos desafíos porque sos la reina de los desafíos tengo una papa que puedo hacer tengo cebolla que puedo hacer tengo limones que puedo hacer tengo huevos que puedo hacer quema quesito quesito roquefort muy bien así que vayan a preparando agenda y lapicera que vamos a estar con Nardi hay denuncia de un amigo decimos masterchef decimos martitegui decimos tu amigo y decimos denuncia está vengando está vengando esto dice Nardi querida bueno qué decir sos la mejor compañera de viajes la mejor compañera de compras la mejor confidente la que da los mejores consejos y tu defecto vos lo sabés y no lo voy a matar ah un amor si es un amor somos muy amigos nos hicimos muy amigos viajando viajando y cocinando y tipo este tipo chiflado empieza te persigue con una cuchara con no sé una crema de hinojo y te dice decime que es la mejor crema de hinojo que probaste en tu vida si no es la mejor decímelo porque te voy a casar mejor calmate loca y fuimos como compartiendo un montón de recorrido y entonces ahora chusmeamos mucho y qué será eso peor pensás en algo un montón se me ocurre porque este conoce todas las partes que tengo tiendo mucho a decirte lo que tenés que hacer quizás eso es lo que a mí no lo puedo evitar entre las situaciones yo creo que pero también tiene que ver con tu entrenamiento en la cocina sí, sí pero en la vida eso a lo mejor lo trasladás a la vida con todo es una gran receta es parte de eso de que te doy buenos consejos a veces tipo bueno basta salí de acá y un mundo muy masculino si bien uno dice bueno doña Petrona en fin pero un espacio donde ha sido invadido en su mayoría por varones te desenvolvés muy bien digo qué herramientas tuviste que sacar desde decir muchas malas palabras no funcionó ponerse así como goceadora tipo por de la receta tu madre y ahí como eh chiqui me apetiza como epa ok y después que algo que sí me pasó con el tiempo es que en su momento me gustaba que ser un pibe más bien nada nada es como un chabón más te decían estamos ahí encima que no soy tipo lady es como un pibe más y en ese momento yo tipo cada vez que decían eso un poco me gustaba ahora no claro ahora tipo no no está bien no es que tal vez tiene que ver con puedo sentirme un poco identificada con la cuestión de lo femenino como sí sí pero digo que yo tuve que por decisión también como que partes femeninas quizá dejarlas que las habías dejado de lado como que las fui a derrotado porque me sentía parte del club de los chicos sí sí o tal vez ahí te sentías más más protegida inconscientemente o como como que era bueno ahora no ahora córranse hagan lugar claro tipo que somos un montón ahora hay que acomodar está bueno Masterchef te gusta lo mirás te divierte y lo que más me gusta es que las otras veces que capaz veía algo siempre había alguien que decía ahí pobre no como que me daba cosa de pobre acá ninguno no me da pena entonces como que todos ya estás claro es un juego saben dónde está la cámara entienden lo que están haciendo es más juegan mucho más que los tres jurados que están ahí como diciendo se lo jugó en serio o no claro yo creo que ha sido un gran desafío para los jurados creo que esta vez ellos están más expuestos que los los otros que van con ya estrategias previas y otra cosa es que yo creo que es así el éxito que es también porque el 90 por 98% de los habitantes de este país no se quiere pelear con el otro entonces estamos todo el día como mirando uno que putea acá otro putea acá y todo se llena con eso pero en realidad estamos más cerca de esto sí un producto lindo que claro claramente es un juego se le rompió la mirada para mí le salió bien claro no hay más conflicto que podemos tener creo que eso estás viendo el programa y haces como de jurado también o no a mi hija le gusta entonces cuando logro mantenerla despierta le digo dale aguanta 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 le doy a comer más tarde como aguanta para que quiera ver sí y ahora que estaba Dolly también lo quería ver Dolly que es una genia total entonces lo aguantamos ahí pasa que termina muy tarde y se duerme le tengo que contar al otro día que pasó ¿estás ya yendo va al cole algún día presencial o no? no ¿sabes cómo me pasó hoy? ¿qué? no sé tenía que empezar sí y fuimos hoy y era el jueves que viene llegamos a la puerta del colegio estamos solos te equivocaste de día claro por suerte era un día antes y no después pero todavía no una madre con una agenda igual estábamos a dos cuadras ahí te dice mamá sos un desastre no se puso mal es resensible todo se puso mal pero ahí estaba bien pero no estaba ahí pero bueno sé que son grupos de ocho y que está todo como muy me mandaron fotos controlado hay más denuncias tenemos denuncia Fer de amigos en este caso vamos hola Vero hola Nardis bueno con Narda somos amigas de chiquititas y así con esa energía con la que se la ve se mueve en la vida no para un minuto llega a casa te da vuelta a la cocina te saca esas ollas que las querés y no las usás te ordena el placar te dice que te favorece que no es una luqueadora cereal y una gran casamentera bueno es líder Nata siempre es muy firme en sus opiniones o te gana porque tiene razón o por cansancio pero bueno está siempre estudiando leyendo y siempre queriendo ser mejor y bueno y le cuesta un montón decir que algo no lo sabe hacer por ejemplo el año pasado fuimos nos fuimos de viaje y íbamos a alquilar unas bicicletas y terminamos alquilando triciclo porque ojo no es que no sepa andar en bicicleta es que en bici no sabe doblar a la derecha te quiero Nardis estoy muy orgullosa de vos hola Vero hola Narda acá Lele como andan bueno Lépez te tocó el diván hoy así que deben tener temitas para hablar de lo lindo yo te quiero mandar un beso y nada y desearte un día hermoso y decirte que sos una una gran amiga aparte de ser una gran amiga una súper cocinera talentosa generosa combativa y siempre fuiste una adelantada te mando un beso grande te quiero mucho y bueno charlenlo te quiero bueno qué amor Lele un amor más cerca al corazón te digo y Chantal que nunca apareció y un beso a Lele y a Ceci y su pareja cuando apareció Chantal y Chantal te dio miedo claro esa tipo desde los 13 sabe todo y esto de la bicicleta para la derecha para la izquierda podés doblar fuimos a Copenhague sí y dijimos bueno vamos en bicicleta hacía frío estaba bueno para andar y dice bueno en verano hay tanta gente que no da y me digo y no sé doblar no puedo doblar a la derecha puedo doblar a la izquierda pero no puedo doblar a la derecha tengo problema de conexión de cables que no va entonces es mejor el triciclo un triciclo pero que para las bolsas estaba bien porque bien que se aprovechó tuviste aprovecharon porque en bicicleta había que pedalear más esfuerzo más carga y ahora le poníamos todas las bolsitas todas las bolsitas que había que comprar ahí estaba bien el lugar es el lugar más más exótico que fuiste o que a vos te produjo Oriente tipo Japón Japón te supera todo el tiempo como te pasa por arriba lo que ya sea que vas a lo nuevo o vas a lo antiguo a mí capaz me copa más lo antiguo de Japón porque siento que aprendo mucho y siempre te quedas corto pero Vietnam me pegó una sacudida de una ubicada en el mundo así tipo pa un cachetazo en seco como un pueblo que le pasó tanto y entendí ciertos conceptos de de cómo funciona el mundo ahí como no sé que esté descentralizada la producción de alimentos por ejemplo por eso nunca pudieron ganarles viste que siempre los invadían nunca los pudieron ganar porque nunca los pudieron dejar sin lo importante que es descentralizar alimentos que hoy lo entiendo como sería acá como ahora lo puedo transpolar acá con lo que uno va aprendiendo con la pandemia pasó eso pero si bueno el contagio en un momento bueno si todo está centralizado en Buenos Aires cómo se trasladan los alimentos cómo se transportan bueno acá es ridículo porque encima se producen otros lados pero viene a Buenos Aires para ir a otros es como rico y después como como incorporar ciertas en ambos Asia tiene una manera copada de incorporar las cosas de otros lugares que no no sería como como que agarran algo y lo hacen propio de alguna manera y eso es como lindo y tiene algo en común con lo antiguo con lo nosotros que somos una civilización muy nuevita como una cultura muy nuevita adolescente y ellos que son viejos viejos esto que sos casamentera has casado has unido muchas parejas si soy buena ah mira tenés un sexto sentido soy buena eso y detective privada pero eso creo que ya lo charlamos en mi época detective privada te descubres lo que quieras todo todo handy 4 para 8 5 para Narda 4 para en un auto así ah encapuchada ahí cuando se descubre algo se utiliza digamos nunca por su siempre para para mí para otro pero sí porque es una responsabilidad también sí pero siempre el otro está sabiendo claro es a pedido sos detective y ha pedido te ayudo en esta el ticket coso tarjeta de crédito buscar qué pasó no sé qué los movimientos muy bien comidas raras a lo Marley uy de todo solo que capaz así lo más raro 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 que pasó que encima eran tarántulas y que una de mis cámaras era aracnofóbico entonces él le dijo yo hago foco y no miro más o sea una araña sí sí eran había un plato con 4 y comí 3 pero en qué contexto Cambodia un restaurante que era un hogar de niños aparte que enseñaban a cocinar les daban como una carrera para que y Cambodia es muy 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 golpeado y muy pobre también entonces el insecto es proteína hay que empezar a pensar como que la bajada es esa sí la incorporación de la proteína es a través del insecto sí hay de todo pero el insecto es proteína y aparte era la tarántula que lo que hacen es la la sacan los cositos que te muerden así sí y la marina en una pasta de ajo chile y azúcar ¿qué te comes? tipo tus zapatos quedan espléndido metidos en ajo chile y azúcar ¿los freímos? por eso ¿a qué sabe la tarántula? claro las patitas estaba bien la parte de la bola esa como morder una cucaracha esa no me no eso no a cucaracha no puedo pero igual en contexto no lo sé claro obvio si a mí me traes ahora acá una tarántula te digo la de acá a vos la producción y a todos no va pero ahí cuando el otro lo toma como no algo una novedad o algo gracioso te cambia mucho como que bajás te ubicás después cosas que a mí no me gusta comer pero otros sí tipo sesos y esas cosas tipo el seso un cordero todo eso la pasé mal pero nada estás ahí te lo están dando y te lo comes ya vamos a la cajita pero antes la ley de etiquetados que estás trabajando ley de etiquetados hay mucha rosca está re rosqueado mucha mala comunicación en relación a eso los que están en contra o se oponen sí es así argumentos no tienen entonces lo que tienen que hacer es rosca porque argumentos no tienen más claramente que es lo que se está pidiendo se está pidiendo que el etiquetado que salga en la Argentina el de los octógonos negros tenga un perfil nutricional que es lo que decide si tiene octógono o no tiene como a ver dónde está la línea bueno la línea la traza este perfil nutricional cuál es el de Chile no el de México ¿por qué? porque el de México es el que se hizo y funcionó bien funcionó a la salud directa o sea yo me compro algo que esté etiquetado y que me diga qué carajo dice lo que yo estoy comiendo esto tiene mucha azúcar mucha sal muchas grasas muchas grasas saturadas y grasas totales sí pero el perfil es el de México entonces lo que se están haciendo ahora es rosca rosca lo están mandando a muchos que esto aprendí ahora yo no sabía nada de cómo fue la verdad lo están mandando a muchas comisiones para que demore y de golpe en ocho meses digamos che qué pasó al final porque ahora viene la verde y vamos a olvidarnos un poco no tenemos que olvidarnos perfecto aparte merecemos como consumidores y consumidoras saber qué estamos comiendo de un lado es el futuro y la salud de los niños y del otro lado son ocho grupos económicos que manejan el 80% del negocio del azúcar entonces son ocho gordi ocho ocho que se ubiquen muy bien el grupo de los ocho el grupo de los ocho te auspicio para que tengas tiempo para ir a la cajita feliz ya está Narda en su puesto a trabajar manos a la obra hay distintos productos y nadie mejor que vos para decirnos qué hacemos tenemos crema de leche huevo, limones, manzanas queso, brie queso orquefort papa, cebolla, mostaza y tomate arrancá todos productos simples que tenemos en la heladera por donde vos quieras Nardi y te seguimos crema de leche y los quesos estos que son quesos que tienen mucho sabor todos los quesos que están estacionados o que tienen mucho hongo concentran mucho, mucho sabor sí entonces estos dos son remolcadores ¿eso qué quiere decir? los remolcadores son lo que vos vas a usar para comer quizá lo que te cuesta ah, ok quizá no es lo que están acá estos son todos como un efecto tarántula al revés claro el efecto del otro del chile el azúcar exacto entonces quizá te cuesta comer repollo quizá te cuesta comer coliflor lo usás para eso ah, la, la vos sabés que papa con crema es tipo pan con pan bien la papa comela con cáscara y comela y hervida si lo vas a hacer todos los días después un día tenés ganas de comer papas fritas comer papas fritas todo bien ¿y por qué cáscara? porque tengo excepcionalmente querés papas a la crema y decís hoy se pudre y hacemos papas a la crema hace pero en el día a día hervida con cáscara y fría eso es ideal para comer porque tiene nutrientes la cáscara y aparte porque no te quedas con todos los almidones cuando la comes fría muchas culturas la comen fría la ensalada de papa la causa todo eso es porque es un poco mejor para uno hacer la digestión después bien huevos tenés siempre huevos esto es cualquier cosa con huevo con un huevo arriba es comida es una comida completa porque te aporta proteína está buenísimo y aparte el huevo es gauchito hace lo que quiera te puede dar te puede dar crocante te puede dar no sé arroz con huevo arriba y una ensalada de tomate estoy chocha fideos con un huevo arriba arvejas una sartén con arvejas un poquito de mantequita que rico un chorrito de crema si querés el huevito con una tostadita me hago la francesa y cocinás el huevito en el juguito ese muy bien bien limón lo usás todo antes de cosas lo amasás así un poco antes de hacer jugo eso para que rinda más juguito si vas a caer la cáscara lo rayás primero ah ok no después porque no vas a poder y después podés hacer cosas con la cáscara entera ah la podés hervir o lo podés hacer tipo en conserva lo hervís y lo metés en aceite después bien al mate pregunta el control si se le puede poner al mate limón una cáscarita o no es así vos podés hacer lo que se te recontra, cante y probá esa es la gracia porque vas a descubrir maneras nuevas de consumir algo manzana si la manzana está paposa cocinala porque si no va a quedar ahí se va a pudrir porque si la manzana paposa es tipo fea fea sí pero la manzana cuando la mordés y hace crack eso es lo más lindo que hay y se te mete entre los dientes y sentís que te los lava es espectacular la manzana si está medio si no está tan bárbara o si está medio golpeada que ya sabés que no está paposa medio cascoteada cocinala al toque dorala tirala metela en una salsa dorala cocinala usala de fondo para brasear una carne con los quesos poco por ejemplo muchas cosas que hacemos es comprar mucha cantidad del mismo queso que no tiene gusto porque vamos al volumen con el queso en general entonces decís bueno hay una señora que me dijo yo compro del que parece con un nombre saludable que es por la salud pero que no es bueno igual es un tipo de queso yo compro un cuarto por semana le digo señora se come un kilo de queso un kilo de queso por mes del mismo queso es mucho es una locura entonces es compra menos de distintos quesos un poquito de este apenas disuelto en algo salteado gratinadito garpa un montón lo mismo que el brie en vez de comer queso así usa el queso para arrastrar otras cosas es muy rico a mi me encanta el queso con mermeladas por ejemplo eso me encanta me encanta el queso y me gusta mucho veranito cervecita o un vasito de vino tú 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 un vinito con hielito un rosé y me hago con un quesito no importa cualquier mermelada la que tenga me encanta queso y dulce me gusta mucho el queso y dulce de leche va con toda y me gusta mucho el sanguchito de queso lomi tomado y mermelada de durazno te lo voy a robar nunca le clavé eso algo que hago yo en los hoteles ponele cuando tengo en mi casa no pero en los hoteles ahí voy y lo hago bien ah para 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 un poco hablando de hotel alguna cosa extraña algún este huésped 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 insolente algún pedido particular me pasó trabajé en hoteles y después cuando fui en Vietnam a un hotel que estaba en la delta del Mekong que es medio selvático y medio heavy teníamos que ir a hacer pis que era afuera ah mira justo que hablamos de los y había que salir y había que meterse no había luz había murciélagos te decían guarda con las serpientes guarda con las arañas todo si y nos fuimos al baño cuando salimos dijimos ay mira que linda la luna no se que y nos sentamos como en un en un coso de cemento que había que era lo único de cemento toro de madera y a la mañana cuando fuimos nos habíamos sentado en la tumba de la familia del coso horrible me acordé de eso no se porque está bien bueno está bien un muerto te habrás de un muerto me acordé de que ultrajamos la tumba papa y cebolla si contigo papa y cebolla podríamos decir la cebolla tenés siempre es lo que tenés que tener también cebolla sí o sí papa quizá podés ir rotándolo pero cebolla la cebolla te levanta cruda salteadita la cebolla cruda la metes en agua la cebolla si la pones en agua caliente con apenita sal sí y la dejás tipo 20 minutos y después la escurriste queda la cebolla como la que va arriba de la fugaceta pero no es la misma porque vos le pones cebolla a la pizza y no te queda igual que la fugaceta es porque hay que ponerle agua caliente y sal al principio la colás bien la secás y después la usás y ahí te queda o sea la dejás reposar en agua caliente con sal 20 minutos fugaceta ya cortadita la metes en el bolsito con agua caliente ese secreto lo investigó mi señor padre a quien le mando un beso un beso a Don Lépez que es un gran investigador de Youtube muy bien Don Lépez un cariño Narda te puedo hacer una consultita sí claro mi amor un secreto de mi suegra con la cebolla también para la ensalada para que no sea tan te dé tanta acidez agua fría y un hielito sí ese el truco del agua fría y el hielo usalo para un montón de cosas por ejemplo usalo para por ejemplo hojas verdes antes de hacerte la ensalada las lavas la metes en agua con agua fría si es verano y el agua de la canilla no sale tan fría uno o dos hielitos para rabanito para apio para hinojo para cualquier cosa que vayas a comer crudo incluso la zanahoria antes de rayarla y el efecto ¿cuál sería? le vuelve la vida el alma al cuerpo llegas de la calle en verano y decís me muero de sed me tomo un vaso de agua y te sentís mejor a la verdura le pasa lo mismo entonces si vos tenés una rúcula que está medio tomuer al agua tenés un rabanito que podría estar mejor de lo que está al agua fría con hielo se pone turgente y crocante y rico de vuelta bien mejora mucho el sabor entonces digo el agua nos hace bien a todos los seres vivos a la verdura y la verdura también ahora Narda nombraste la palabra sal ¿qué podemos hacer para no usarla? porque es muy mal al cuerpo y siempre vamos al salero y no a otras cosas ok primero se acaba de ir un médico entonces voy a tratar de ser lo menos específica posible para respetar el trabajo pero la sal si es algo que el cuerpo necesita el tema es que comemos tanta sal oculta tanto sodio oculto en los productos que es lo que hablábamos con Vero de la ley del etiquetado o sea comemos sal sin saber que estamos comiendo sal exactamente entonces hay muchas cosas que en el sabor vos no lo vas a sentir salado pero tiene un montón de sal incluso las aguas minerales viste que hay que mirar que porcentaje de sodio tienen que a veces es muy elevado el vinagre te va a ayudar y aprender a condimentar con otros productos con especias con pero viste que ahora está muy de moda la sal del Himalaya la sal de la cadorna de Mahó la sal de aquí la sal de sal marina exactamente tener distintos tipos de sales sirve también porque la sal la sal de mesa pones más en general pones bastante más pero ahí te diría algo ácido el vinagre el limón todo eso ayuda mucho y saber usar los otros condimentos entonces mirar un poco de culturas que sepan usarlos más Narla el mito del soy muy fan sabelo de que canal Mauro Zeta de si si a vos es muy fan te está diciendo que es fan soy tu fan agradecele y usted es fanática del chau fan bueno voy al punto chau fan y bueno porque cocina estuvo muy bien el microondas quiero meterme con el microondas ayer sigo a casa y mi amada esposa me dice para ganar tiempo metí las remolachas en el microondas va o no va al microondas o arruina todo o pecado o arruina la remolacha vamos así remolacha papa todo lo que es un vegetal entero cocinando el microondas está ok no va a yo te estoy hablando de sabor solo sabor no va a perder ahí no va a perder porque al no meterle agua también funciona y se cocina yo no tengo porque no encuentro el uso no lo necesito yo no lo necesito porque no se me ocurre cómo usarlo pero para papa para vegetales que vos los cocinás por ejemplo una papa la cocina súper rápido después la podés usar para rellenar o para hacer lo que quieras ahí sí pero para lo que es masa y todo eso no no eso no te queda como húmeda como de mustia si cocina de adentro hacia afuera entonces eso es lo raro en un vegetal funciona en una carne y el resto de las cosas una empanada en un microondas es una cosa horrible exacto calentada recalentada bien un beso al auspiciante micro huevo no hombre se acaba de caer se acaba de caer el último pastelero si sos pastelero lo usás seguro porque para el chocolate hay pocas cosas mejores que el microondas y ojo con los huevos porque explotan sí señora boter un huevo yo casi un día te digo me vienen a hacer un allanamiento pensaron que había puesto una bomba y a todos aquellos que se hagan el omelete claras en el microondas sí da gases el omelete claro en el microondas da gases sepanlo te los tiro por acá era eso Mauro era eso Mauro ayer escuchamos un par de estallidos en un móvil era eso es verdad que tiene ahí mostaza a mí me encanta la mostaza a mí me gusta la mostaza me gusta más las que son más picantonas ok me gusta más tipo las las de pero esta es como la que tenemos siempre casa a mi marido le copa esta así que siempre tengo que es algo capaz relacionado a la que comías cuando eras chico a lo que estabas con el pan usala usá condimentos vamos a usar la mostaza para contar todo untá lo que vayas a hacer en mostaza agregale un poquito a una salsa a una marinada a la carnecita una pincelada de mostaza y una cosa que no hacemos mucho es tirarle un poco de gracia a la parrilla claro entonces siempre es como que tenemos como solamente cosas de que el asado tiene que tener solo gusto asado pero lo que pasa es que no podemos comer asado al estilo nuestro todo el tiempo porque no da comer ese volumen de carne entonces empezás a jugar para con un zapallito con un zucchini con otras cosas y tirarle un poco de fantasía pero si vos haces vegetales a la parrilla y no le pones gusto tenés que ser un genio haciéndolo para que te queden bárbaros metele rosca metele condimento metele gusto ajo, hierba salsa de soja metele cuete nardalepe claro narga marido el marido ¿cómo se llama marido? Alejo 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 cocina no cocina Eva Goncho hace dos o tres cosas bien bien ¿cuáles? la cocina sí aparte hace un montón bárbaras pero hace dos o tres cosas bien hace rica salsa de tomate hace muy buen puré de papa muy muy buen puré de papa te seca toda la carne que le des cualquier cosa que le des de la carne seca de la tipo y ya Leia dice no papá secó la carne otra vez ya fue no va así que por ahí vamos bien pero me ocupo yo y él se ocupa cuando yo no estoy entonces yo no hago pasta si le dejo esa posibilidad que haga fideos con salsa tranquilo cuando yo no estoy claro porque si no te pones a lo mejor sin querer como no y si no los chicos comen pasta todo el tiempo que es lo que tenemos que evitar la pasta es si sabes cocinar es su último recurso si no sabes es tu aliado ¿entendés? como ahí igual Narda que difícil cocinar en tu casa la vara es muy alta tu marido pobre y pienso en tu hija no digo porque debe ser exigente Narda en su cocina y tu hija Leia ¿heredó algo de eso? ¿le gusta la cocina? soy exigente porque prefiero comer un tomate al medio que una salsa chota ¿no das? bien si el tomate está bueno lo como así nomás y en general medio que resolvemos salvo en cuarentena que me descontrolé empecé a hacer tipo caldo de no sé qué ah sí como que empecé a hacer cosas más complicadas y todo si no es más simple que tenés capaz es como decía Vero queso una manzana y queso una sopa y media tortilla de ayer y esa la comida es al revés de lo que nos pasó Narda a los demás a nosotros que aprendimos cosas a cocinar que no habíamos hecho nunca en tu caso es al revés te comes un tomate abierto no no esto es en general en la cuarentena comí más elaborado también eso ahí fuimos todos igual porque tenía tiempo de probar cosas pero te quedan cosas por aprender digamos sí todo el tiempo ahora tengo un montón así de como de recetas que fui encontrando de que en general son como muy me gustan las cosas que son o de muy lejos o muy atrás como cosas viejas o o una receta griega que no sé qué y me dan ganas de probar eso ahora estoy atrás de una armenia que quiero probar también así que ahí vamos o sea el paladar te gusta te gusta sos curiosa sí sí aparte aprendes siempre aprendes algo más a través de la receta y Narda para aquellos que en la cuarentena subimos de peso y nos quedaron tres, cuatro, cinco kilos desde lo sano desde lo natural que no queremos hacer dieta queremos bajar un poquito dejar qué o comer qué primero ese tipo de de preguntas yo lo que te voy a decir es lo que comer que tenga sentido desde la cocina tuya no, no, no por eso pero es que tenga sentido ¿por qué? porque lo que le funciona lo único que se le puedes preguntar a cualquier médico se le puedes preguntar a cualquier persona es el plan que le funciona a una persona no le va a funcionar a todas entonces cualquiera que no sea médico que no te conozca y que te diga qué hacer para adelgazar te está metiendo en una que no está buena entonces yo lo que te puedo decir es lo único que están de acuerdo todo el mundo que es comer mejor cuando vos llevas un tiempo suficiente comiendo realmente mejorando tu comida te acercás a tu peso ideal que quizá no es el que uno tiene en mente que eso también pasa eso también pasa pero es menos hidratos de carbono o más variados si querés si vas a comer grano si vas a comer trigo cebada lo que sea comela entera en grano por ejemplo en vez de comerlo molido no es que no comas trigo o lo que decías de la papa también no es que no comas cebada comé el grano de cebada eso por un lado entonces vas a comer la fibra también te llena un montón más te hace mejor y después cambiá los vegetales que comes todo el tiempo un truco que está bueno pero no solo para eso sino para todo es pensar lo que vas a comer desde la guarnición ah es buena entonces vos decís porque si no comes siempre lo mismo siempre es bife con ensalada tipo bife con pasta con tambrito con pollo con no sé lo que sea que comes con y después la gente te dice que comiste pollo con ensalada ni idea que comiste si comiste pollo con ensalada ensalada de qué entonces decís bueno qué hay ahora hoy hay respárragos hay arvejas hay habas empieza a haber tomates come eso y decís hoy como zanahoria y tomate mañana como zanahoria que me quedó está buenísimo y habas entonces cambias lo que comes si no terminas siempre siempre comiendo lo mismo y está hecho para que hagas el recorrido del ratoncito está armado el sistema para que vos comas siempre lo mismo porque lo que hablábamos con Mero antes cuando la producción la producción de lo que vos comes más está centralizada la producción de la harina está centralizada la producción de la azúcar está centralizada incluso cuando uno va al supermercado las cosas están dispuestas para que agarremos determinadas cosas exactamente pero por favor andalo de abajo mami hay mejor precio hay que hacer flexiones lentejas porotos harina integral ahí abajo estamos con Narda Lépez que es la ganadora del Latin American Best Female Chef Award para vos 2020 Narda una diosa total sí estuvo bueno y que sea este año como que lo sentí como che gracias una caricia hermosa y muy merecida Narda te amamos gracias 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 infinita hace este aplauso para Narda gracias a ustedes Nardi Lépez que está haciendo Ever ah imágenes sensibles material sin editar pero que es eso no es un ejercicio cualquier cosa hace no como que no si estoy siguiendo la rutina pero si ya me habían dado la jornada libre ya había terminado por eso estoy acá estoy haciendo la rutina está en un circuito en un circuito de entrenamiento ah la levantó claro el profe toque es cuidado piernas abiertas ahí subís y bajás despacito ahí bien muy bien sentadilla sentadilla vamos y ahora paso a otra pasas a otra paso acá esta estocadas una y una estocadas la espalda derecha hay que tener mucha fuerza acá muy bien estocadas muy bien Eber muy bien Eber que respire para terminar ah pero hace dos ah mirá bajás dejás caer la rueda cuidado ah mirá guarda guarda los pies es simulacro se me pinchó una goma bien claro y después podés terminar con esta acupe el profe cargas despacito en los brazos es mucho bueno mañana vayan buscando reemplazo para el móvil va a quedar roto tiene que ir más progresivo mucho todo de repente Eber tarde como siempre que paso llegó tarde al entrenamiento con los pantalones de campanita son los pantalones que van a la guerra siempre llega tarde fundamental cumplir el horario el profe está esperando fundamental es clave es clave el entrenamiento en horario perdón perdón pero bueno las chicas ya están entrenando hace mucho y nos contaba acerca de los protocolos porque cada una que termina acá con las colchonetas claro hay que sanitizar le pasamos claro le pasamos perdón ya volvemos a tomar contacto con Víctor y con Eber vamos a Costanza que está rodando y girando en el rosedal y girando con Costi adelante aquí estoy aquí estoy y no estoy sola estoy rodeada de que de rosas porque el martes a las cinco y media de la tarde empieza la nueva novela de la tarde guerra de rosas es una historia de amor mas no solo de amor también hay guerra por supuesto porque así se llama y hay venganza la historia es así está la gulrú que es una que era chiquita chiquita y llegó una gran mansión una gran mansión de quien era de gulfen las dos creces tienen destinos paralelos pero las va a unir que el amor pero el amor de un mismo hombre que es un cirujano plástico que es guapísimo y ahí se arma y ahí se arma de todo de todo si ustedes les parece vamos con el adelanto por favor martes cinco y media es el estreno guerra de rosas excelente en versipay 1944-2014 burlu desde ahora no podrás entrar aquí si quieres ayudarme por las flores llevaré margaritas le daré la bienvenida a la señorita estoy muerta estás bien tranquilízate jala perdóname por haber escupido en el té de la señora halide lo siento mucho gulfen gracias siento mucho lo que sucedió señorita está bien gracias pone el café en la mesa claro claro por supuesto supongo que estás mejor ¿quién será él? engañaré mucho a mi padre dihan no ha podido salir de casa desde hace varios años gulfen ya estás bien omer profesor serdar ¿cómo está? acaba de convertirse en director del hospital ¿en serio? cuando sea grande me gustaría ser como la señorita gulfen ¿por qué te quedas ahí? rompiste un perfume ¿qué clase de relación tiene ella con mi hermano? dímelo le daremos una gran suma al jardinero y a su familia avísales que su contrato terminó ¿que la despida? ¿a toda la familia? ¿a toda la familia? ¡cuánto maldad! por favor constanza en el rosedal y qué despliegue el niño Ever con Darío haciendo entrenamiento vamos a seguir teniendo adelantos vamos a seguir teniendo adelantos yo estoy haciendo estoy modelando los dejo mientras que en la gimnasia sí hace mucho que no se ven ¿hay algo que se quieran decir en estos minutos finales? yo la verdad me siento abandonada me siento sola me siento estafada yo estuve todo el tiempo con él y sí estafada absolutamente por eso ahora me dedico al modelaje con las chicas Ever en tu cara saco vamos a modelar chicas acá estamos en vivo ay mirá qué despliegue mira cómo hace la gimnasia atrás Ever es malísimo mirá lo que son son las Span Girls Costi te extraño te extraño y te quiero dar callate vos sos una hipócrita es más me contaron me contaron que andás con una vecina de color rubio el cabello me lo dijeron las cartas me lo dijeron me lo dijeron me dijeron que estabas tras una rubia que no es de Buenos Aires ¿te salió la carta de la rubia? no te salió la sacerdotisa me está engañando con la sacerdotisa bien solo con vos y para qué mensaje andá a buscar la bandeja de empanadas que dejaste en aquella casa no la de Lizzie Tagliani no 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 nombre sí la de Lizzie Tagliani sí fue a la casa de Lizzie comieron le dijo vos de qué querés vos de qué querés y después no puedo contar nada más cierro todo la música me mata esto es un esto se desmadró a las rotas hasta mañana a las rotas que sigan hablando a las rotas te quiero